...en Bali. Declaro esta sesión de esta tarde inaugurada. Esta tarde vamos a hablar acerca del marco judicial o jurídico del cibercrimen, spam y hacking, la piratería. En esta sesión vamos a escuchar a varios oradores muy distinguidos. Tenemos ante todo a Jayanta Fernando, directora y asesora jurídica de ICT en Sri Lanka, Chris Painter, coordinador de cuestiones de cibernética del Departamento de Estado de Estados Unidos, Karen Mulberry, que es asesora de políticas de la sociedad de Internet, el señor Wood Denatris, consultor y experto internacional de seguridad y psicocriminalidad. También contamos con la presencia del señor Chris Boyer, de AT&T, y Karen Mulberry, de la Internet Society. No tengo mucho que decir a modo de presentación, simplemente les voy a recordar algunas cosas sobre nuestro sitio web. Vayan preparando sus ideas y sus comentarios, incluyendo también los impactos negativos a todo nivel, socioeconómico, etc., del spam, malware, y las iniciativas positivas en materia de educación, mejora de capacidades, los enfoques eficaces de las alianzas público-privada, y el marco de modelos jurídicos para hacer frente a la piratería y cibercrimen, así como las actividades criminales en Internet. Algunos casos de cibercriminalidad, ciberacoso o ciberterrorismo han sido muy publicitados en nuestro país. Tenemos normas jurídicas para hacer frente a estos ataques, pero también tenemos que tomar en consideración las normas de la moralidad, de la moral pública, cuyos principios no deben ser subestimados. En principio sabemos que la cibercriminalidad es el medio perfecto, pero lo más importante es prevenirlo. Se puede reducir gracias al esfuerzo de la diseminación a nivel de toda la sociedad. Tenemos que distinguir claramente entre el spam y el hacking fuera del ámbito de las cuestiones de la cibercriminalidad, o si se van a incluir dentro de la definición de cibercriminalidad. Este es el tema que nos ocupa hoy. Espero que podamos tener un debate interesante y le voy a pedir ahora al señor Kummer que les presente el tema en general. Gracias, señor presidente. Ni siquiera cinco minutos. Trabajo también para la Internet Society y he sido presidente del proceso de preparación. En ese proceso de preparación tomamos nota de las recomendaciones que surgieron del grupo de trabajo de la mejora del IGF. Hubo una de esas recomendaciones. Fue que en todas las sesiones del IGF se examinaran dos o tres cuestiones de política. Y pensamos que sería buena idea pedirle contribuciones a la comunidad y están en el sitio web del IGF. Las cuestiones de política para esta sesión están tanto dentro del marco jurídico como otros marcos, están ya en la pantalla. Yo sé que el moderador va a ir examinándolas durante la sesión. Recibimos nueve preguntas, lo que ha suscitado muchísimo interés y evidentemente que este es un aspecto muy importante del manejo y la gobernanza de Internet. Señor moderador, Cris, adelante. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta reunión. Como dijimos antes, nos vamos a concentrar en los marcos jurídicos para el spam, cibercriminalidad, hacking y otros. Así que desde el punto de vista de la organización, lo que yo voy a hacer en calidad de moderador va a ser hacer unas preguntas a cada uno de los oradores sobre cada uno de los tres temas. Vamos a empezar con el spam y examinaremos unos 30 o 40 minutos, 30 o 45 minutos sobre cada tema. Una vez que hayamos escuchado las perspectivas generales de cada uno de los oradores, pasaremos a las preguntas que mencionó el señor Kummer y aliento a toda la sala. Esta debería ser una deliberación, una discusión activa. Así que les pido que una vez que los oradores hayan presentado sus perspectivas, que se acerquen a los micrófonos y hablen acerca de sus comentarios. Con esto, entonces, tenemos la primera pregunta. Vamos a hablar de spam. Y les voy a pedir a los oradores que presenten una perspectiva general del tamaño del problema de spam y con cuánto éxito se ha podido gestionar este problema en los últimos años. Así que tal vez podemos empezar con Karen. Sí, con mucho gusto. Soy Karen Mulberry de Internet Society. Desde el punto de vista del problema de spam, me vi expuesta por primera vez a las diferencias relacionadas con spam durante las deliberaciones sobre... o durante la conferencia sobre el tratado Wicked. Y con todas las delegaciones y los países tuvimos que tratar de definir de qué se trata el spam. Y en particular, era un problema para los países en desarrollo. que nos llevó a pensar que tal vez era un problema de internet que nos llevó a pensar que tal vez era que todos los problemas de spam no tenían que ver con internet, así que lo que se podía hacer era mejorar internet, mejorar sus redes para poder superar ese problema. Tratamos de organizar proyectos de extensión, de servicios de extensión para tratar de ayudarles a mejorar sus capacidades, mostrarles cuáles eran las herramientas que podían utilizar y qué expertos podían ayudarles a comprender cuáles eran sus opciones, las posibilidades que tenían para mejorar los servicios en su propio país. Bueno, ese es un panorama general, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en este momento. Bueno, muchas gracias. Chris, ¿quieres ser el próximo? Muchas gracias, es un gran placer estar aquí. Me hago eco de las palabras de Karen. Hay que encontrar lo que uno necesita. Spam tiene un par de efectos principales sobre las redes. ¿Hablamos de spam o hablamos de mensajes no deseados o no solicitados, no de tipo comercial? ¿O se trata de e-mails que tienen que ver con discursos políticos o algún otro tipo de presentación? Cuando la gente está tratando de abordar la cuestión de la ciberseguridad, tienen que tomar en consideración que no tenemos que infringir los derechos humanos y por eso, con respecto a spam en particular, para mí los dos aspectos tienen que ver con los efectos que tiene sobre la red desde el punto de vista de amplitud de banda de la red y atascamiento de los canales y, por supuesto, también tenemos los códigos maliciosos y claramente hay ataques en busca de información y de datos personales y otros problemas. Entonces, como decía, claramente tenemos un problema y lo que hemos hecho en distintos países del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, es un poco lo que se está haciendo a nivel internacional. Wicked es un buen ejemplo. Todos reconocemos que esto es algo que tenemos que abordar, que resolver y hay foros o centros, lugares donde se puede tratar de hacer algo en este sentido. IGF es el foro ideal para debatirlo. Ha habido muchos esfuerzos pluripartidarios, multipartidarios para tratar de abordar el problema de spam tanto a nivel de la comunidad técnica como en Estados Unidos. Por ejemplo, en 2003 promulgamos una ley para combatir el spam y, digamos, los correos, los mensajes no deseados, el ataque de la pornografía no solicitada o no deseada, comercialización, etc. Es una ley que se llama CAN-SPAM. Tiene toda una serie de disposiciones muy específicas con respecto a las prácticas engañosas. Ante la promulgación de esta ley hubo todo tipo de reacciones bastante mezcladas, pero hace años ya que está en vigor esta ley y lo principal, me parece a mí, es que, por supuesto, que no resuelve todo el problema y se necesita a la comunidad de los técnicos y a la industria para que ellos afronten este problema desde el punto de vista de los aspectos técnicos. La FTC, la Comisión Federal de Comercio, también se ha ocupado del cumplimiento de esta ley y de todas las otras medidas de prevención. Ahora bien, ¿cómo estamos colaborando a nivel mundial para hacer frente a este problema, que claramente es un problema internacional? Hay toda una serie de programas por intermedio de la Internet Society, de IGF, como ya se dijo, y, por supuesto, por los empeños de servicios de extensión, puesto que este es un problema que, en particular, afecta al mundo en desarrollo. También tenemos un grupo de trabajo específico que se dedica a luchar contra este tipo de maltrato por Internet. Tal vez no se sepa mucho en todas partes del mundo, en particular en el mundo de los países en desarrollo, no se sepa muy bien cuáles son los empeños en este sentido, cuál es el esfuerzo que se está haciendo. Y me parece que nos compete a todos nosotros y a IGF a asegurarnos de que haya una mayor concientización de todos estos esfuerzos, tenemos que abordar los dos componentes, los dos elementos de las medidas, que son la naturaleza maliciosa de spam y la molestia que causa. Estos son, como dijimos, los elementos claves fundamentales a nivel ciber. y se pueden manejar también por medio de medidas de debida diligencia. Pienso que es importante aumentar, como dije, los conocimientos, aumentar la concientización y asegurarnos de que los países comprendan qué es lo que se está debatiendo y qué es lo que se puede hacer. Gracias. Gracias, Chris. Gracias, Chris. Haré unos muy breves comentarios. Cuando nos referimos a spam, sobre todo para los países en desarrollo más pequeños, como Sri Lanka, nos hacemos la pregunta, ¿acaso es solamente un problema técnico o es una cuestión jurídica o es una combinación de ambas? El consenso general, en mi jurisdicción en particular, es que se trata de un tema que afecta tanto a la comunidad técnica como a la comunidad de las políticas legislativas. Tienen que colaborar para hacer frente a este problema. Spam es uno de esos ámbitos en los cuales este modelo pluripartidario puede tener una función crucial. Me parece que Chris justamente mencionó los diversos grupos de trabajo y otros foros que están examinando este problema. En Sri Lanka hemos tomado algunas medidas que exigen que los proveedores de servicios de Internet, que ellos deben velar por tomar en su licencia, en los términos y condiciones de su licencia, tomar medidas para mitigar la diseminación de spam y para utilizar técnicas que prevengan spam. Este es un ámbito importante en el cual la dimensión técnica y jurídica tienen que fusionarse de una manera cuidadosa y bien planeada. Gracias. En base a los comentarios que escuché, veo que hay una amplia diversidad de iniciativas que ya se han lanzado. ¿Si quería decir algo? Bueno, esta tarde estoy representando a un grupo que está representado en IGF. Quisiera que nos remontemos a unos 13 o 14 años atrás. Cuando hablamos de spam en 2013, es muy diferente de lo que sucedía en esa época. En esa época la gente recibía más y más e-mails y era una molestia. Había llegado a un nivel de irritación tal que los gobiernos decidieron que tenían que hacer algo. Esto es lo que dijo Chris justamente. Se trata también de mensajes electrónicos comerciales no deseados y en los Países Bajos es un poco más. Tiene también, incluye también mensajes políticos no solicitados, caridades no deseadas. Y si uno no quiere recibir todo eso, pues en los Países Bajos se puede hacer algo. Pero ha ido desapareciendo el spam en holandés y no porque las organizaciones o las entidades reglamentarias eran tan feroces en la aplicación de sus reglas, sino más bien porque la mayoría de las compañías estaban vendiendo mensajes comerciales no querían verse asociadas con las multas y las investigaciones impuestas por la oficina de reglamentación. El simple hecho de tener una ley bastó. Evidentemente no era suficiente para el tipo de spam internacional que recibimos hoy, que incluye facturas ilegales, diferentes tipos. Es un diferente tipo de spam, ¿verdad? No es realmente comercial, es mucho más perjudicial y mucho más dañino. El spam de hoy es más bien, tiene más bien que ver con el daño que se le puede hacer a una computadora de otra persona infectándola o un dispositivo, más que un dispositivo con fines comerciales. Es por eso que pienso que las leyes que se promulgaron a fines de los 90 ya no son tan eficaces hoy. No obstante, pueden servir como punto de partida. En 2004, 2005 y 2006, la OCDE empezó a preparar una caja de herramientas anti-spam, que es un principio realmente excelente para luchar contra el spam. Esta caja de herramientas anti-spam, sin duda alguna, la encontrarán en Internet, en el sitio web de la OCDE, posiblemente. Y debo decir que ahora no recibo casi mensajes spam, con excepción de los mensajes phishing, que buscan información o datos, o algunos que tienen que ver con las apuestas. Si uno compara eso con la cantidad de mensajes que recibía, digamos, en el 2002, la industria, francamente, está haciendo muy bien las cosas. Y creo que lo que deberíamos examinar aquí es si spam sigue siendo un problema. La industria dice que no lo es, pero es lo mismo en todos los países. Yo creo que es eso lo que tendríamos que estar examinando ahí. Desde el punto de vista de Estados Unidos o de Países Bajos, spam tal vez ya no es un problema. Pero ¿acaso es lo mismo en todos los países? Bueno, sí, me parece que esa sería una buena manera de empezar a escuchar una perspectiva de la sala, para ver qué es lo que está sucediendo en cada uno de los países. Ya los oradores han dicho que hay varias iniciativas que se han emprendido para tratar con el spam. Y sé que el grupo de trabajo anti-abuso de los mensajes, del cual yo formé parte, en fin, como copresidente en el grupo de política pública, ellos han estado examinando cuáles son las buenas prácticas anti-spam desde 2003 y en 2004 también. Y se han emprendido también otras acciones y medidas con respecto a spam. Tenemos el plan de acción de Londres, por ejemplo, que ha sido muy, muy activo en este sentido. Un par de años atrás se publicó también un documento, lo publicó el Instituto Oeste-Oeste, con respecto a M.A.W.G., tenemos, como escuchamos recién, toda una serie de cajas de herramientas y herramientas diferentes. Y la idea es cómo podemos ampliar la escala de estas soluciones para llevarlas a un marco más amplio de cooperación. Quizás esto es lo que podríamos discutir aquí, y es decir, cómo podemos hacer que estas iniciativas sean más amplias y en particular en los países que pueden no contar con tanto apoyo en su lucha contra el spam. No sé, Karen, si quieres empezar. Sí, gracias. Para seguir con mis comentarios iniciales, hemos empezado a examinar cómo podemos abordar la cuestión de lo que es spam y cómo podemos ayudar a los países en desarrollo a entender mejor qué es el spam y qué es lo que ellos tienen a su disposición, no solo en su país, sino también en su región. El proyecto que lanzamos a principios de este año, como mencionó Chris, nos permite apalancar, utilizar la información del MAG, que es un grupo de trabajo que se ocupa de los aspectos operativos de la gestión y la mitigación de spam, el malware y otras actividades de red que son una intrusión en las operaciones de las redes. Tenemos, por ejemplo, el Plan de Acción de Londres, que se mencionó aquí, y son las agencias de observancia de la ley de unos 30 países, y está incluyendo cada vez más, que están aplicando a nivel transfronterizo y gestionando la lucha contra el spam. Estamos también colaborando con GSMA desde el punto de vista de los SMS, y el spam en los SMS y en los mensajes de texto. Celebramos un par de talleres hasta ahora, estamos planeando otro más en el futuro para el año próximo. En Nairobi celebramos uno en septiembre, estuvimos en Argentina hace dos semanas, así que los expertos y las asociaciones y otros interesados pueden reunirse para llegar a definir el spam. La definición más común es comunicación electrónica no deseada. Hasta hace poco nos concentramos solamente en la comunicación a granel, pero esto tal vez ya no sea pertinente. Pienso que debemos concentrarnos en el hecho de que es algo no solicitado. Hay muchísima información disponible y nosotros como facilitadores, moderadores, lo que queremos hacer es reunir a los expertos, llevarlos o ponerlos en contacto con las organizaciones técnicas, los gobiernos, etc., para que puedan intercambiar estos conocimientos. Un intercambio de conocimientos y de administración para que estén mejor preparados para elegir lo que quieren hacer. El proyecto que tenemos está dividido en tres componentes. También estamos elaborando un toolkit, una caja de herramientas, para seguir un poco el trabajo de la OCDE con su caja de herramientas. Si bien no ha sido mejorada en los últimos tres años, estamos intentando mejorarla para dar las mejores prácticas actuales, los mejores códigos anti-spam y también toda la gama de herramientas disponibles. Algunas libremente, algunas requieren más experiencia y conocimientos técnicos para aplicar, pero estamos intentando captar una lista de herramientas disponibles que en un país en desarrollo, si uno quiere mitigar el spam, luchar contra el spam, tiene que pensar acerca de estos puntos cuando sigue este camino para aplicar un procedimiento anti-spam. Más allá de los talleres para los que elaboran políticas, también tenemos talleres donde vamos a hacer aspectos de gestión y el conocimiento directo que tenemos y que podemos compartir con ustedes para mejorar sus redes, su trabajo. Lo estamos haciendo con diferentes organizaciones, GSMA y otras organizaciones que han trabajado durante años sobre cómo gestionar de una forma más apropiada el spam. Como todos sabemos, el spam es uno de estos males que uno nunca va a curar. El spam tradicional que empezó hace 20 años, cuando el correo electrónico surgió por primera vez, se ha elaborado entre un mail infecciones, malware y phishing, es un mecanismo de envío, y los que quieren gestionar mejor las redes, tienen que estar convencidos incluso con las nuevas herramientas que tenemos o que existen para llevar esas infecciones hasta la Internet, es muy difícil. Chris, adelante. Chris Payne, del Departamento de Estado. Digo en el Parlamento de Estado, pero en los últimos 20 años he sido incluso fiscal federal que está tratando con el cibercrimen y conozco bastante los aspectos del cibercrimen. Primeramente, quiero apoyar lo que acaba de decir Karen. Me parece que el primer elemento, y a veces en países de desarrollo, nos preguntan dónde vamos para tratar con este problema. Tengo interés en enterarme cómo puedo tratar con este problema, con quién puedo hablar, quién tiene los conocimientos. Punto número uno, hace falta asegurar de que esta actividad de concientización de la que habló Karen se le da prioridad y la concientización para que los países en todo el mundo sepan cuáles son las cajas de herramientas disponibles ya. Y esto debería ser ir mano en mano con desarrollo de capacidad. Ya hablaremos acerca de desarrollo de capacidad, cibercrimen y también el hacking o el acceso ilegal. Pero un elemento es cómo tratamos con este problema también. En segundo lugar, me parece que, como todo el mundo ya ha señalado, el spam es cada vez más un vector para otro tipo de ataque. ¿Cómo tratamos con estos ataques que son cibercrimens en la mayoría de los casos? Y se utilizan como punto de entrada en los ordenadores de la gente. Y esto ya lo hablaremos cuando lleguemos a estas áreas en nuestra discusión en el panel. Pero uno es en las políticas con respecto a la ciberseguridad. Asegurar que tenemos redes más seguras, tanto para el gobierno, industria privada y para usuarios ciudadanos y prácticas para diferentes países en el resto del mundo. Y también el tener una política robusta de cibercrimen, legislación apropiada, la cooperación internacional. Y esto se aplica totalmente a este punto, porque es un vector para algunas de estas actividades maliciosas. Y finalmente, algo que encontré que ha sido sumamente útil, es de agrupar a diferentes comunidades. Cuando hablamos del spam, que es un vector para actividades maliciosas y criminales, existe una comunidad de cumplimiento de la ley, la comunidad técnica, que está a cargo de defender estas redes, y el sector privado, que tiene un papel que desempeñar en todo esto también. Y el reunir a esas comunidades es muy importante. Entonces, en el transcurso de dos años, lo hemos hecho. Yo era el presidente del grupo de CRIBEN de alto nivel, de alta tecnología, donde participan los 50 países, y siguen participando. Lo que empezamos a hacer, podemos hacer, es tener un atelier conjunto, con los equipos, los expertos técnicos, y la comunidad de cumplimiento de la ley, y la comunidad técnica, no se, no tenían confianza en nosotros, pero al reunirse con el sector privado, tenemos una respuesta más eficaz para ese tema. Esto se va a hacer a nivel nacional, en todos los países que están tratando como esto también. Por lo tanto, yo quiero que estas prácticas se pueden fomentar, tenemos que concientizar, y se pueden hacer ambas a la vez. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Tiene algo que añadir? Sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho los oradores anteriores, pero además, lo que quiero señalar desde la perspectiva de un país en desarrollo, es que muchos de nosotros, que participamos de manera regular, en muchas de estas discusiones legales, jurídicas, técnicas, cibercrímenes, etc. Muy a menudo, sabemos lo que está ocurriendo en la OCDE, en el grupo anti-spam, el plan de acción del grupo, etc. Pero el tema más importante que vemos hoy en día, la perspectiva operacional de nuestros propios países, es que estos acontecimientos se están dando en diferentes sectores, y muy a menudo no llegan a la base, a las comunidades en la base. Y muy a menudo, como ya he dicho, encontramos algunas de estas documentaciones, están disponibles sólo en inglés. Sé que una vez hemos dicho a alguien en la OCDE, ¿por qué no traducir la caja de herramientas anti-spam, por lo menos en ciertos idiomas, a ciertos idiomas? Hubo una cierta respuesta a todo esto, pero ciertas actividades en esta área sólo están disponibles en inglés. No hay un gran problema con esto, pero por lo menos algún tipo de resumen ejecutivo o salvaguardas que se deben adoptar a nivel técnico o ISP o a nivel del usuario, deberían estar disponibles en múltiples idiomas. Y yo pienso que se están realizando esfuerzos por varias organizaciones de que así sea. Mi último punto, Chris, es que este es un tema, el spam es un tema que requiere, como ya dije anteriormente, dimensiones técnico-jurídicas para que se puedan fusionar ambas. Y los países pueden cada vez más que tengan la necesidad de tener estrategias de ciberseguridad como parte de su plan de seguridad nacional. Y hace falta considerar si deberíamos tener un elemento para impedir ese tipo de problema a que se extienda fuera de proporción y hace falta actuar rápidamente sobre este punto mediante una estrategia de ciberseguridad coordinada a nivel internacional. Muchas gracias. Yo creo que nuestro presidente quiere hacer un comentario también, basándose en los últimos comentarios. Tiene usted la palabra, señor presidente. Muchas gracias, señor moderador. Desearía añadir algunos comentarios que quizás nos olvidemos de explorar. Y el primero, estamos hablando de la privacía. Y en este contexto, el contexto de la privacía, hasta qué punto podemos decir que las comunicaciones no deseadas comerciales, el correo electrónico, van contra la privacía, sobre todo la protección o derechos de protección del consumidor. Si solo lo enfocamos desde el carácter de negocios, el spam está bien, pero para las perspectivas de los usuarios, todo lo que llega a mi caja de correos es que ya está utilizando mi espacio. Por lo tanto, en este contexto, sería mejor explorar hasta qué punto el spamming vía internet y el spamming por dispositivos inalámbricos, móviles. Pues, en la perspectiva de la ley, es muy diferente. Uno es una comunicación privada. Esto no significa que todo el mundo puede, o significa que todo el mundo puede llamar a quien sea, pero para la comunicación media internet es comunicación masiva. Por lo tanto, desde un principio no tiene el derecho de decir hola a cualquiera y enviar un correo electrónico comercial, no deseado. En fin, tenemos que ver si hay algún punto que podemos sacar de todo esto. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, gracias. Mi nombre es Dematriz. Lo que se ha ofrecido al mundo es el conocimiento del Plan de Acción de Londres y cómo luchar en contra del spam. Lo que se ofrece es capacitar a individuos sobre cómo luchar contra el spam y qué tipo de herramientas hace falta para luchar contra el spam. Ese es el tipo de conocimientos disponibles. Es decir, es una invitación a que se unan al Plan de Acción de Londres si van a redactar una ley anti-spam o van a crear una agencia o van a crear una agencia o tienen una agencia que acaban de establecer. Lo que yo entiendo uno de los problemas es que el Plan de Acción de Londres está reuniendo en la actualidad en Montreal. Creo que iniciaron su reunión anual hoy en día y como consultor privado representando el Plan de Acción de Londres al que pertenezco por el lado comercial de la lucha contra el spam. Uno de los problemas es que esta capacitación se da ahora en Montreal. Y no es fácil para muchos países viajar hasta Montreal y no hay fondos para viajar a otras partes del mundo para dar esta capacitación. Por lo tanto, hay una especie de... entre la oferta y la demanda una gran diferencia. Yo no tengo una solución para esto, por supuesto, pero es algo que yo creo que quizás las autoridades apropiadas deberían analizar cómo puede ser posible que este tipo de capacitación se dé en todo el mundo. Esto es algo importante de analizar. Y lo segundo es... Queda claro con el Plan de Acción de Londres cuáles son los temas centrales. La demanda es lo mismo de lo que se ofrece. La oferta de demandas está en mano o no. Por lo que yo sé, esto no se ha dado hasta ahora. Y es otra manera de intentar desarrollar la capacidad. Pero es un problema de reunir a la gente para desarrollar sus capacidades. Este tema es específico sobre cómo extendemos las actividades del Plan de Acción de Londres y de MAWG. Es un área que estamos trabajando de forma activa. Karen ha dicho que ya se ha iniciado un apartenriado entre la ISOC y MAG. MAG está estableciendo una fundación para apoyar investigación o capacitaciones continuas en otros países y otros países lo están realizando. MAG tiene tres reuniones por año por tradición. Uno de ellos es a nivel internacional y él reconoce la necesidad de ser más activos en otros países. Y creo que el partenariado con ISAC la intención era ayudarles a que su experiencia técnica se extienda de una forma más global para educar a diferentes personas en diferentes técnicas para tratar con el spam. No sé si tienes algo que añadir Karen. Sí, muchas gracias. Karen Mulberry. Sí, efectivamente es lo que estamos haciendo. También estamos traduciendo documentos y otros materiales que han sido elaborados por expertos en estos campos para que estén disponibles en los idiomas de Naciones Unidas y sobre todo francés, inglés y español para asegurarnos que donde tengan que utilizarse estén en un formato en texto y concepto que se pueda utilizar para la gente que verdaderamente requiere esta información. Es decir, lo hemos visto en diferentes foros en diferentes lugares donde verdaderamente necesitan una mejor comprensión en francés, en inglés. También hace falta analizar el tono técnico de muchos de los documentos que han sido elaborados en el transcurso de los años para asegurarnos que se puedan entender en diferentes idiomas y que nos dé un cierto contexto con respecto a o por lo menos con respecto a la caja de herramientas que intentamos elaborar. El primer paso que tenemos que hacer en este material que sea útil para ustedes es autoeducarse. Pues expuesto a las diferentes opciones que uno tiene para que pueda decidir por su propio país en su propia red cuáles son los pasos apropiados a tomar. Pues va a ser de a título individual lo que ustedes quieren aplicar y lo que ustedes quieren gestionar. Pero hace falta considerar toda la información en el proceso pues es una decisión importantísima. Muchas gracias. Son las tres y cuarto paradas. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? Y adelante por favor. Quiero recordarles a los que tengan preguntas que se presenten primero por favor cuando o antes de hacer la pregunta. Mi nombre es Mario Fromo soy comisionado del regulador de telecomunicaciones de México actualmente formado debido a una relevante reforma constitucional en telecomunicaciones en donde el instituto al que pertenezco no solamente regula las partes de telecomunicaciones y radiodifusión sino también la parte de competencia en estos dos sectores. También me llama mucho la atención aquí de que se quiere o se ha querido minimizar lo que se definió en el WICET en el ITR en su momento a mí me tocó participar en esa conferencia como jefe de delegación alterno de México con plenos poderes para firmar las actas finales lo que hicimos junto con otros diez países de Latinoamérica como Brasil Argentina Venezuela Uruguay Paraguay Panamá Guatemala El Salvador Cuba y República Dominicana además de otros países como Corea y Singapur los dos países con la conectividad más densa del mundo también lo firmaron entonces sí me llama la atención que se quiera minimizar diciendo que eso solo es un problema de capacity building de ninguna manera es un punto la la capacidad de la construcción de capacidad de conocimientos es muy relevante pero lo que se puso en el en el reglamento de telecomunicaciones internacionales que no se pudo poner la palabra spam porque hubo una gran oposición de muchos países que finalmente no firmaron este este reglamento se tuvo que poner lo que son las comunicaciones electrónicas masivas no solicitadas los estados miembros dice este artículo deben procurar tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de comunicaciones electrónicas masivas no solicitadas y minimizar sus efectos en los servicios internacionales de telecomunicación se alienta a los estados miembros a cooperar en ese sentido estamos hablando de cuestiones internacionales no de una cuestión local que eso hay mucho trabajo en ese sentido pero se necesita fomentar la cooperación internacional y no se debe minimizar este punto diciendo que es un problema de construcción de conocimientos a lo que voy necesitamos realmente tener una iniciativa internacional en ese sentido el spam no es si bien nació hace 20 años no es una cuestión sencilla hay que tomar en cuenta también la opinión de los expertos que estábamos en el WICET habíamos ingenieros yo en lo personal tengo más de 20 años trabajando en cuestiones técnicas de ingeniería tanto a nivel nacional como internacional tenemos una maestría en Japón en este tema y si les pediría abordar este tema en foros como este de una forma más masiva el spam no es solamente limitar las capacidades de un país sino que se está transformando realmente en algo que tiene que ver con la seguridad pública y la seguridad nacional de un país les pongo un ejemplo en México se ha podido detectar que en algunas zonas se mandan una gran cantidad de spam a redes celulares a los usuarios y cuando estos usuarios hacen clic creyendo que se van a conectar a un sitio este dispositivo sin que se dé cuenta el usuario hace una llamada a un centro de emergencia o de urgencia de la policía lo cual es utilizado por el crimen organizado para realizar otras actividades entonces no es tan sencillo como decir que el spam es solamente cuestión de conocimiento si se requiere una capacidad hacer toda una estrategia internacional y es lo que estamos solicitando una estrategia internacional en ese sentido y por eso es que se puso en el reglamento de telecomunicaciones internacionales muchas gracias ¿alguno de los panelistas quiere dar respuesta a lo que se acaba de plantear? Chris Payner del Parlamento de Estado yo no creo que debemos confundir si pensamos que es apropiado de que el spam sea apropiado para la reunión de Wicked que no por su naturaleza trataba con temas de contenido o si pensaban que el spam era una preocupación legítima en los países del mundo creo que todo el mundo piensa que es una preocupación legítima que deberíamos tratar y no creo que nadie piensa que no debe existir cooperación internacional sobre este tema por supuesto que sí y tampoco no he escuchado ninguno de mis panelistas el decir que estos son soluciones locales que deben adoptarse eso es una parte sí pero también son soluciones que se han discutido que ayudaría a la comunidad internacional cooperar en contra de este tema pero los problemas surgen cuando uno empieza a hablar del pasado de la cooperación internacional para tratar nuestras amenazas y cuando son amenazas de ciberseguridad hace falta tratarlos fortaleciendo las capacidades igual que tenemos en otras áreas de amenaza pero esto no es parte del esquema de reglamentación de tecnologías internacionales tenemos que buscar la mejor manera la más eficaz solución a nivel nacional para los países y también cómo cooperan a nivel internacional todos estos países para erradicar el problema gracias creo que tenemos participación remota también un comentario del señor Robert Lubacra de Kampala dice que hace falta hacer mucho más para que los países en desarrollo puedan confiar en la internet y en lo que hacemos y para esto hace falta estrategias para parar el cibercrimen también tiene una pregunta ¿cómo podemos ayudar a los países en desarrollo entender el valor de la internet sin que entren en la trampa del cibercrimen? ¿Alguien quiere contestar a esta pregunta? Si yo puedo empezar estamos adelantándonos un poco en el panel pues vamos a discutir el cibercrimen al final pero si pienso que la razón por la cual tenemos muy buenas leyes de cibercrimen y capacidades de cibercrimen y la cooperación internacional para tratar con cibercrimen todo esto vamos a hablarlo en el panel es para tratar las amenazas en la internet pero fomentar también lo positivo el comercio electrónico interacción social todo es parte de la política de seguridad ciberseguridad en contra del cibercrimen esto no es una forma de permitir este tipo de confianza y este tipo de desarrollo comercial y deberíamos hacerlo y como logramos que países sobre todo países en desarrollo como logramos que aprueben buenas políticas en este área pues esto es el desarrollo o la construcción de capacidades y lo hacemos mucho en todo el mundo los Estados Unidos lo ha hecho otros países también hay mucho énfasis sobre esto y ya hablaré cuando lleguemos a la sección de cibercrimen acabo de participar en una conferencia en Seúl Corea del Sur una conferencia sobre ciberespacio y los dos temas era la importancia de la construcción de capacidades desarrollo de capacidades y el crear redes para tratar con estos temas de extracción con cibercrimen creo que están realizando buenos esfuerzos pero la razón por la cual hacemos todo esto es para que la gente tenga más confianza en las redes y que se dé un crecimiento social de participación en dichas redes ambas preguntas si me lo permiten no soy del cuerpo diplomático pues no participé en el WICET esto es simplemente a título personal y quiero decir que existe spam que se estamos llamando así en este grupo en la legislación en la legislación de Holanda que se traduce en la política de la directiva de la Unión Europea no se utiliza la palabra spam es correo electrónico comercial no deseado no solicitado esta es la tecnología oficial le llamamos spam por si esta es la expresión popular y por este spam es casi un chiste después que se en el Monty Python lo convirtió en un chiste después hace falta el cibercrimen cuando hablamos de spam como comunicación no solicitada no deseada donde el contenido es comercial en cuanto no es comercial ya es phishing intentar infectar los dispositivos de los usuarios finales y no se lo que hacen después con ello esto es un tema diferente pues estamos pasando de spam correo electrónico comercial no solicitado deseado a fraude crímenes o peor entonces nos alejamos ya o nos acercamos al cibercrimen y el spam el envío de los mensajes solo es una herramienta para lograr otro objetivo después se puede evitar el cibercrimen si si destruyen todos los dispositivos y no se conectan a la internet lo mismo se ocurre en la calle desde los el siglo XVIII tenemos fuerzas para mantener la ley pero esto no significa que el crimen no se da mantenemos a la población más segura si pero en el mundo real podemos ver que herramientas queremos utilizar para combatir el crimen y después puede haber un accidente porque el conductor está embriagado no hay garantía alguna uno no puede ver este autobús cuando llega no sabemos si tiene un conductor si está embriagado o no y quizás esto es donde deberíamos discutir cómo podemos reducir el crimen en la medida de lo posible hasta que sea aceptable y después tenemos una sociedad que puede beneficiarse en la medida de lo posible de la internet con todas las maravillosas cosas que también nos da la internet y que nos presenta el mundo muchas oportunidades de negocios comerciales y también de todo personal yo creo que aquí es la distinción entre spam y el contenido del spam muchas gracias chris voy a contestar la pregunta específica del participante remoto sobre cómo la internet se puede comentar sin entrar en la trampa del cibercrimen espero que haya entendido la pregunta bien no solo los gobiernos los países en desarrollo todo el mundo en la comunidad en la comunidad técnica en la comunidad de la internet de sus países tiene una obligación de fomentar el lado positivo de la internet cruz también lo señaló ayer si hace falta que los gobiernos y la comunidad de la internet tiene que tratar a enfrentar a las amenazas del cibercrimen y tenemos modelos de mejores prácticas disponibles que después vamos a discutir el día de hoy pero el lado negativo que surge del cibercrimen no debería exponerse de una manera que impida el crecimiento que puede tener un país con la herramienta poderosa asociada con la internet y desde la perspectiva de un país en desarrollo en Sri Lanka hemos visto este problema en este aspecto como un tema fundamental pues la prensa local muy a menudo nos da el facebook de usuarios fraude asociado con operaciones de banco internet y esto no son noticias de primera página muy a menudo en los periódicos pero cuando hablamos mejor hablar del lado positivo como la economía ha dado un salto tremendo un salto de distancia enorme esto es un problema que muchos países en desarrollo se enfrentan y muchas organizaciones los gobiernos propiamente no pueden identificar hacer frente a este problema y no pueden fomentar el buen lado de la internet lo positivo de la internet vamos y cuando hablamos de la pregunta del participante remoto yo le haría él una pregunta usted por ejemplo tiene un capítulo local de la sociedad de internet que ayuda a fomentar el buen lado de la internet hablando desde la perspectiva de Sri Lanka les puedo asegurar que el lado positivo de la internet si fue fomentado ampliamente por los el capítulo local de la sociedad de internet de nuestro país muchas gracias nos quedan algunas preguntas aquí pendientes de la sala si adelante usted por favor micrófono por favor les pido por favor que se presenten bueno en realidad no es una pregunta me parece que el caballero que mencionó eso la cuestión de cuán importante es resolver los problemas de spam quizás lo que sucede es que no hemos podido curar este mal a fondo todavía bueno hemos logrado reducir el impacto negativo pero como los consumidores tienen el derecho de disfrutar los beneficios de sus tics entonces como usted dijo tienen derecho a disfrutar de los beneficios de los tics sin la interferencia o la molestia que causa este tipo de mensaje o de información pienso que es el papel del gobierno y la responsabilidad de todos los sectores incluido el sector empresarial es necesario reglamentar el spam y los consumidores tienen que tener un poco más de flexibilidad para optar por si recibir o no recibir esa información muchas veces los consumidores no tienen ningún derecho a elegir es como que o lo aceptan todo o lo pierden todo y pienso que es importante que la comunidad mundial preste apoyo a las reglamentaciones para que los consumidores puedan tener la flexibilidad de elegir la información que desean recibir gracias muchas gracias por favor preséntese la palabra otra vez solamente una una súplica creo que los que participamos en esa conferencia entendíamos lo que queríamos el tratar de minimizar decir que que no entendemos lo que es el el spam comercial en algunas legislaciones lo tratan de una forma lo sabemos sabemos tenemos el contexto lo que se quiere lo que ahí se puso es que es realmente es una realidad que el spam no el contenido porque si ustedes leen el reglamento de telecomunicaciones internacionales que para los que no lo conozcan es un es un buen reglamento para leerlo para entenderlo se especifica claramente que no tiene que ver con el contenido el problema es que está llegando información como spam a los teléfonos celulares por ejemplo y creyendo el usuario que es una aplicación algo que le están mandando de forma gratuita pensando que le van a dar por ejemplo una fotografía una canción hacen clic ahí aparece la canción pero al mismo tiempo el dispositivo hace una llamada a un call center a un call center de la policía y imagínense la cantidad de llamadas que se pueden hacer al mismo tiempo a un call center de la policía para dejarlo fuera de servicio entonces si es la barrera del spam pero también está ligado ahora a lo que es cuestiones de ciberseguridad de ciberdelitos y es el punto donde nosotros estamos solicitando que no se descalifique lo que ahí se definió y que realmente se busque más allá de la construcción de una capacidad de conocimiento en los diferentes países que realmente se busque una estrategia para estos nuevos estas nuevas situaciones que se están dando no solamente en el internet sino también en otros servicios de telecomunicaciones internacionales Pregunto a los oradores si desean responder si Karen Mulberry de Internet Society puedo decirle que la comunidad técnica ha tomado nota de ese tipo de problema el grupo de estudio IETF ha creado en realidad un grupo para afrontar todos estos problemas relacionados con los protocolos de internet porque es justamente el problema que usted mencionó las llamadas a los servicios de emergencia a los centros de la policía etcétera y están tratando de buscar soluciones técnicas para las redes para poder autenticar el tráfico de comunicaciones es decir que habrá un medio para hacer frente a las llamadas maliciosas e inapropiadas en una red y esto ayudará a las agencias gubernamentales para que cuando uno depende de una emergencia o en una situación de catástrofe los servicios de protección no se vean abrumados y puedan realizar la tarea que tienen que desempeñar no lo están examinando desde el punto de vista de spam sino más bien de actividad maliciosa en la red y así que bueno hemos emprendido la tarea y esperamos tener algunas soluciones gracias Karen tenemos algunas otras preguntas a ver el caballero aquí y luego a los participantes remotos y por favor preséntense Jay Sidelsky soy propietario de una compañía de infraestructura de internet en Estados Unidos me parece interesante que la mayoría de los panelistas consideren que el spam está limitado a los correos electrónicos comerciales o no solicitados bueno debo decir que yo desde mi punto de vista manejo muchos servidores de correo y no voy y despliego un producto anti-spam que solamente está dirigido a los correos comerciales no solicitados tengo que hacer frente a todo tipo de e-mails no solicitados incluye phishing malware el robo de la identidad personal es decir realmente tenemos que alentar al IGF a que trate de producir un producto general que tenga diferentes subseries que pueda atacar diferentes tipos de spam no podemos limitarlo a solamente los correos comerciales no solicitados me parece que eso sería limitar demasiado la amplitud del alcance de la solución desde mi punto de vista también hay otro aspecto y no es solamente un correo electrónico comercial no solicitado sino que es es el cibercrimen personificado facilita el robo de la identidad es el malware los que utilizan spam han robado identidades para afiliarse a servicios fraudulentos ellos mismos desarrollan y diseñan software malicioso para robar credenciales de los usuarios finales y luego atrapar sus cuentas de correo electrónico envían spam a la gente para afiliarse a servicios falsos de información sobre crédito así que esto va mucho más allá de lo que ustedes dicen gracias voy a pedirle a los oradores que respondan pero debo decir que rápidamente que para a mí hay distintas definiciones de spam y diferentes grupos la definen definen el spam de forma diferente y tanto Chris bueno yo soy Chris Painter y tanto Karen como yo reconocemos que es preciso definir la terminología y por supuesto que distintos tipos de actividades que spam muchas veces es como un moderador un facilitador es estamos hablando de actividad maliciosa cuando hablamos de phishing por ejemplo es decir que y esto vamos a examinarlo un poco más tarde en nuestra reunión de esta tarde pero decididamente que estamos luchando contra una actividad maliciosa y eso es algo que tenemos que examinar cuidadosamente ver exactamente cuáles son las actividades que se están realizando cuáles son las estructuras jurídicas para luchar contra esto y que se necesitan las leyes sobre cibercrimen por ejemplo la investigación de cibercrimen como el colega de México acaba de decir tratar de trabar totalmente las líneas telefónicas de la policía eso es un delito como abordamos todos estos aspectos criminales penales como los aseguramos de que se puedan investigar tanto a nivel nacional como a nivel internacional para poder colaborar puesto que evidentemente no están focalizados en un solo país algunos llamamos el spam actividad maliciosa y otros no tiene toda la razón me parece y no es solamente un correo electrónico comercial malicioso es bueno como saben representó el plan de acción de Londres que se dedica exclusivamente a los e-mails no solicitados y de orden comercial pero el problema que tenemos es que la ley anti-spam no nos da los derechos de hacer algo acerca del contenido para serles franco y honesto si nos hubiéramos presentado en la policía en esa época y les hubiéramos dicho que teníamos un caso de fraude que tenía que ver con muchos millones de euros básicamente la pregunta era ¿dónde está el cuerpo? ¿dónde está la víctima? y bueno si no hay un cuerpo no les importaba ahora las cosas están cambiando mucho todo esto es muy nuevo actualmente tenemos un muy buen ejemplo que es el ministerio holandés de seguridad y justicia lo que está haciendo para tratar de reunir a los distintos interesados públicos privados etcétera para establecer grupos de estudio grupos especiales sobre los distintos problemas quizás tengamos tiempo más tarde para que yo les pueda explicar un poco más sobre esto pero como dije en mi presentación la ley que se redactó en 1999 y se promulgó años más tarde y puso en práctica en 2003-2004 tal vez ya no esté cumpliendo con su cometido puesto que ahora las cosas han cambiado mucho tenemos que examinar cuál es la la gente que tiene la capacidad a nivel de redacción de leyes y redacción de políticas cómo van a ser las leyes en el 2016 por ejemplo por ejemplo la comisión federal de comercio de Estados Unidos que ahora se llama algo diferente ACM y tantas otras organizaciones de ese tipo en el mundo se están involucrando en el estudio de estos casos en la investigación de estos casos pero pienso que no se están abocando a esta tarea con la seriedad necesaria quizás sería interesante ver qué tipos de organizaciones se van a ocupar de esos casos en el futuro y si se les va a permitir examinar el contenido de estos mensajes y si se va a poder ir a un tribunal penal con multas importantes una multa de 10.000 euros bueno y yo estoy ganando un millón de euros francamente no me bonesta para nada ¿verdad? Muchísimas gracias voy a escuchar unas preguntas más sobre spam tenemos como Chris ha dicho varias veces tenemos todo tipo de temas que tenemos que examinar pero quizás hay otro participante más que tenía un comentario un comentario de Kenia de Daniel de Kenia dice que tiene un comentario sobre la sociedad civil y la forma de examinar constantemente periódicamente la legislación sobre todo en los países en desarrollo para ver si estas leyes realmente están cumpliendo con su cometido no sé si hay alguna respuesta pero me parece que no es una pregunta sino más bien un comentario ¿verdad? dos más sí aquí preséntese por favor John LaPrice profesor en la Universidad Northwestern una pregunta específicamente para Karen antes hablamos acerca de cómo IETF está interactuando con nuestro colega de México que mencionó los problemas en México en las redes si estamos pensando que spam es un problema para la estabilidad de las redes bueno no sé hace 1999 me pregunto si IETF todavía está buscando o examinando las buenas prácticas para tratar con el spam y si estamos enmarcando todo esto dentro de la cuestión de la estabilidad de la red acaso no tenemos que mejorar las capacidades bueno sí qué es lo que está haciendo la comunidad de ingeniería Karen bueno sí pienso que IETF todavía sigue examinando la gestión de redes y la cuestión de la estabilidad de las redes pero no hablan de spam en realidad no lo llaman tampoco gestión específicamente sino que están haciendo algo a nivel más amplio el grupo de trabajo SPIR bueno es un grupo nuevo que se acaba de formar no recuerdo exactamente qué quiere decir la sigla pero están tratando de lograr una autenticación de red para poder validar asegurarse de que el que envía y el que reciba pueden seguir adelante con el tráfico es decir que muchas actividades que están ocurriendo para mejorar la gestión de estos problemas otras iniciativas tomadas también son compatibles con lo que está haciendo ahora el grupo especial de ingeniería de internet yo sé por ejemplo que el MOG y algunos otros sitios están examinando los aspectos operativos de estas cosas yo sé por ejemplo que GSMA tiene una iniciativa muy activa sobre spam para SMS y los operadores de celulares y los operadores de redes tienen que tener una mejor gestión para evitar todos estos problemas que lleguen a un montón de países gracias Karen me parece que con eso llegamos al final de las preguntas de la sala hola soy Pete Resnick soy un experto más bien en los aspectos técnicos pero quería hacer una pregunta sobre la parte jurídica me he visto involucrado en varios casos de pleitos anti-spam en Estados Unidos y la ley en este sentido en nuestro país parece no ser realmente efectiva los Googles los Yahoo y los otros gigantes usan las herramientas técnicas para combatir el spam y no la legislación lo que implica que la ley en sí la legislación en sí es utilizada más bien por otros que no son tan que no tienen tan buena reputación es por eso que nos enteramos de varios casos que han sido simplemente rechazados por los tribunales porque no se considera que son verdaderos proveedores de servicios de internet verdaderos proveedores de servicios de correo electrónico y parece que para seguir avanzando y que todo el mundo pueda hacer este tipo de reclamación o llevar estos pleitos y no estoy hablando aquí de cibercrimen sino más bien de tratar de evitar que el spam sea algo rentable para la gente y me pregunto si los oradores estarían dispuestos a comentar sobre los cambios a la legislación que harían que una persona única francamente podría luchar en los tribunales contra los criminales que están enviando tanto spam y que están sacando tanto dinero de este tipo de empresa ¿Quieres comentar? Bueno, voy a tratar de responder teóricamente Microsoft hizo eso dos veces me parece en Estados Unidos reuniendo gente o llevando gente a los tribunales no como un experto iniciando demandas en los tribunales pero francamente no estoy muy seguro recuerdo que la comisión federal de comercio dijo que todas las personas de Estados Unidos pueden hacer una demanda contra los spammers bueno puedo hacer un comentario yo en realidad no sé si hay alguien de Microsoft aquí pero yo sé que han hecho bastante en el ámbito del cumplimiento de la ley y han sobre todo para reducir el spam con bueno creo que hace un par de años en particular para tratar de desmantelar toda una red que había embotellado los servicios de Microsoft así que sí hay muchísima actividad en este sentido siguiendo con la cuestión de hacking y de malware me parece que sí que bueno hay mucha actividad entre los más importantes participantes en este ámbito en internet bueno ha habido varios casos con grandes éxitos a nivel penal bueno si me permite responder yo no me refería a los aspectos penales sino más bien en los aspectos civiles para que las personas a título personal puedan atacar demandar a los spammers comerciales y a aquellas personas que generan este tipo de problema para sacar sus beneficios económicos eso no parece estar disponible a las personas a título individual por lo menos en Estados Unidos bueno en realidad no puedo comentar sobre eso no sé si otros de los miembros de este grupo tienen conocimiento sobre esto en realidad es una cuestión jurídica de Estados Unidos ¿verdad? pasemos a la próxima pregunta si podemos el presidente quiere hacer un pequeño comentario y luego vamos a pasar a Jaquín Hola en Indonesia puedo decir que hubo justamente un caso una acción a nivel civil este tipo de demanda se puede hacer en Indonesia en base al código civil en lugar de una demanda penal digamos muchas gracias con eso cerramos el debate sobre el spam yo pienso que hemos abordado varios otros temas durante el transcurso de la conversación pero el próximo tema es en realidad el hacking y el cibercrimen y por supuesto las cuestiones de ciberseguridad me gustaría que los oradores se concentren más bien en comentarios iniciales sobre la ciberseguridad a nivel mundial y también si pueden darnos ideas de la cooperación a nivel de las autoridades de policiales judiciales etcétera para ver cómo se puede fortalecer la lucha contra los problemas de hacking y ciberseguridad parece que Chris va a ser el primero nuevamente como mencioné tengo mucha experiencia en este tema en los años 90 era parte de los de la procuraduría y justamente me encargaba de casos de delitos de hacking y por lo tanto a principios del gobierno de Obama me trasladé a la Casa Blanca para ayudar a redactar o a formular la estrategia de ciberseguridad y nuestra estrategia internacional y ahora estoy en el Departamento de Estado pero debo decir que la cuenta del presidente mismo se vio afectada por hacking así que él estaba dirigiendo todo este empeño para tratar de fortalecer la ciberseguridad tanto a nivel nacional como internacional hace digamos los últimos 20 años y en particular los últimos 5 o 6 años ha habido muchísima actividad que incluye contar con estrategias a nivel nacional como mencionó uno de los colegas aquí la importancia de las estrategias nacionales es muy grande me parece que hay algo como unos 25 países que cuentan con este tipo de estrategia de ciberseguridad o que están formulando estas estrategias es muy importante aumentar la conciencia sobre este problema en Estados Unidos como saben estas estrategias y en otros países también son muy vigorosas y resistentes cuando se las construye es en realidad como el modelo de IGF se construyen en una forma que incluye a múltiples participantes eso es lo que les da esa resistencia esa fuerza ahora desde Bakú el año pasado cuando hablamos de este tema hemos tomado medidas con respecto a la ciberseguridad y voy a compartir estas con ustedes en febrero de este año el presidente Obama emitió una orden ejecutiva y una directiva de política presidencial sobre la ciberseguridad y la infraestructura de importancia crítica que aclara las actividades de las agencias gubernamentales en este ámbito y que establece un marco de ciberseguridad para la formulación de normas y de buenas prácticas perdón con respecto a esta orden ejecutiva la Casa Blanca describió el entorno actual ciber como la nueva norma la nueva normal es una situación en la cual las amenazas de ciberseguridad son cada vez más amplias sofisticadas y peligrosas incluyen instrucciones y violaciones de la privacidad constantes robo de secretos comerciales industriales y degradación o negación de servicio a las entidades legítimas que ya no pueden manejarse en internet tenemos que a nivel nacional y también a nivel de colaboración internacional debemos formular estrategias que aborden la naturaleza transnacional de estas amenazas tenemos que buscar los elementos fundamentales de estos esfuerzos son la prevención la preparación y la respuesta y tenemos formas a nivel de política y práctica para lograr para alcanzar estas metas desde el punto de vista de la perspectiva de política nos damos cuenta que las avenidas internacionales para afirmar la necesidad exigen una cooperación internacional tenemos conceptos muy útiles que debemos examinar por ejemplo la resolución que se refiere al papel de los gobiernos en el combate del uso inapropiado y criminal de la tecnología de la información y que la necesidad inmediata de contar con la forma de atacar a nivel judicial estas actividades se necesita una cultura de ciberseguridad una cultura que establezca una infraestructura política de importancia crítica que debe ser protegida que proporcione la base indispensable para facilitar la cooperación internacional y la reducción de los riesgos otro de los elementos tiene que ver con la responsabilidad de los gobiernos y el papel importante de las organizaciones regionales e internacionales en la lucha contra el cibercrimen pese a que estas resoluciones de la asamblea general de la ONU han sido han representado un foro valioso para promover estos conceptos fundamentales no nos parece que las Naciones Unidas sea el foro ideal para la colaboración internacional tan importante y tenemos otras organizaciones la organización de Estados Americanos OEA la organización el grupo ASEAN APEC la Unión Africana OCDE OSC la organización de seguridad y cooperación de Europa y tantos otros el consejo de Europa y demás pienso que todos estos países están más sensibilizados concientizados con respecto a la urgencia de tomar decisiones en este sentido tenemos la construcción de cibercapacidad a nivel internacional esa es una prioridad de política para nosotros en Estados Unidos y pienso que debe ser una prioridad política realmente para todo el mundo estamos aliados con países desarrollados y países en desarrollo para mejorar y ampliar los esfuerzos de ampliación y mejora de capacidades por ejemplo brindando los conocimientos necesarios la formación y otros recursos a países que están tratando de construir la capacidad técnica y de ciberseguridad este elemento fue un punto saliente de la conferencia de Seúl y felicito a la conferencia por sus resultados estamos desarrollando también e intercambiando periódicamente información sobre las buenas prácticas internacionales de ciberseguridad tenemos tenemos por ejemplo trabajo a nivel internacional de mejora de capacidades especialmente mucho trabajo en África tanto África occidental como oriental y esto no es más que una de las tantas medidas de prácticas que podemos utilizar y evidentemente que necesitamos aquí seguir deliberando para que la gente sea más consciente del problema y que de la necesidad de la cooperación a nivel internacional y nacional eso está relacionado por supuesto con la necesidad con los elementos de cibercrimen y por supuesto de tener legislación de ciberseguridad vigorosa resistente que modelada digamos en base a la convención de cibercrimen de Budapest eso es muy importante muchas gracias gracias Chris alguien más quiere hacer uso de la palabra Jen adelante por favor muchas gracias Chris pues bien desde la perspectiva de un país emergente el cibercrimen y la ciberseguridad son temas importantísimos y hay una verdadera necesidad de medidas legislativas para combatir este fenómeno mundial incluso en nuestro país en mi experiencia puedo compartir con ustedes que con el enorme importante que se está dando en los últimos siete o ocho años a el desarrollo económico a ser económico asociado con estrategias de información y comunicación hemos visto muchos delitos con respecto al acceso ilegal el phishing en la banca vía internet ataques a diferentes servicios en contra del uso del ticket en el país y además el tema del terrorismo donde este cibercrimen estas herramientas de cibercrimen se utilizan en contra del estado y en contra de opciones no estatales habiendo pasado por este ciclo Sri Lanka aprobó una estrategia exhaustiva de ciberseguridad que incorporó un lado legislativo junto con un enfoque técnico para lidiar con el programa y el lado técnico nos llevó al establecimiento de un centro de coordinación nacional Sri Lanka SOT el trabajo de coordinación técnica con el CERT trabajando mano en mano con los equipos de respuesta de primera línea y en cooperación con la CISERT se celebró un ecosistema de cooperación para tratar con un problema común que Chris Payne nos explicó hace breves instantes desde la perspectiva jurídica pues bien el problema es importante los países pueden tener diferentes modelos con respecto a las prácticas jurídicas legales pero lo importante es que nos demos cuenta que hay cada vez una mayor necesidad de establecer una cooperación mundial con respecto al tema del cibercrimen un país de por sí no puede lidiar con el problema incluso si se investiga nuestro país hace falta ponerse en contacto con las autoridades de policiales en Japón Australia Reino Unido el mundo árabe por ejemplo hace falta esta cooperación y por lo tanto hace falta una armonización y esta fue una de las razones por la cual Sri Lanka optó a aprobar el marco asociado con la convención que vamos a hablar más adelante de Budapest y la necesidad de la armonización y cooperación es el aspecto más importante en mi opinión pues ayuda mutua entre países se convierten cada vez más complejas con respecto al tema del cibercrimen y eso es todo por ahora gracias Bud gracias Chris voy a hacer algo muy poco característico voy a darle micrófono a otra persona represento un NLLF y vamos a hacer dos sesiones mañana sobre ejemplos de lo que estamos hablando como podemos hacer frente a esas amenazas y el desarrollo de capacidad o la construcción de capacidad que se está dando voy a dar el micrófono a Mina Janssen del Ministerio de Holanda de Justicia y nos va a hablar sobre como incidentes en acceso ilegal o la piratería se ha tratado en Holanda desde el año pasado adelante niña gracias me llamo Nina Janssen con el Ministerio de Seguridad de Holanda y desde dado que estaban hablando de temas más generales estaba aquí para algo más del cibercrimen y el hacking o el acceso ilegal pero es importante que no tiene algunos de los problemas que mañana vamos a tratar en nuestro grupo y quizás hacer una pregunta también a los integrantes de este grupo Karen hablabas anteriormente de la traducción de documentos de política en diferentes idiomas que estuviesen disponibles como posibles estrategias o directrices pero ya que la internet se desarrolló desde la base hacemos lo mismo en los Países Bajos que todos nuestros documentos estén disponibles en inglés también para poder compartirlos con todos nuestros socios internacionales algunos de los ejemplos interesantes son por ejemplo donde nos concentramos en nuestro enfoque multipartidario en los aspectos operacionales técnicos y estratégicos por ejemplo son la ciberseguridad nacional centro de ciberseguridad nacional donde cuenta con la participación del mundo académico de compañías el consejo de ciberseguridad incluso tenemos iniciativas privadas que están conectándose a nuestro centro botnets que se llaman toda esta cooperación metodología modelos los ponemos disponibles para nuestros socios internacionales hacemos también estudios de casos disponibles un caso en 2011 por ejemplo que estamos intentando coordinar con nuestros socios a nivel técnico a nivel estratégico para lograr este compromiso y esta concientización de que a nivel C que esto es un tema que nos afecta a todos resolver la mesa y que la gente se dé cuenta de que así es por lo tanto la pregunta sería cómo asegurar la participación de estas iniciativas nacionales o bilaterales mejores prácticas es una brecha entre la demanda y la oferta con respecto a este tipo de información y compartir información y si es así cómo podemos organizarlo de una forma más apropiada esta oferta y demanda para estos modelos para esta información muchas gracias gracias a usted alguien más del panel quiere hacer algún comentario sobre la pregunta Karen gracias Karen Mulberry Sociedad Internet les puedo decir lo que intento es que estoy intentando recopilar y estoy aceptando donaciones si tienen material sobre mejores prácticas es decir una solución técnica una recomendación o incluso una directriz general que puede ser útil compartir con otros por favor infórmeme pues tengo un sitio web que hemos elaborado donde puedo incorporar todo este material con su nombre con su marca tenemos documentos del plan de acción de Londres de otras organizaciones de otros expertos que han diseñado o han publicado artículos sobre si es como funciona o si son aspectos técnicos y herramientas técnicas que uno debería considerar envíemelo por favor yo lo pondré en mi sitio web y lo enviaré entre nuestros capítulos el trabajo que estamos haciendo ahora y así espero que el mensaje llegue a un mayor número de personas si hay mucho trabajo excelente que se está realizando y por ejemplo la organización de estados norteamericanos ha estado en un programa con países en esta región sobre estrategias de ciberseguridad y esto es importante porque muchos países están elaborando esas estrategias y quiero enfatizar lo importante que son estas estrategias como concepto de organización pues no es simplemente una agencia gubernamental es un enfoque holístico de gobierno donde las agencias económicas de seguridad la policía todos participan en esto pero también es la sociedad civil y el sector privado entender cómo se pueden elaborar estrategias es importante lo otro es instituciones como y cómo se hace esto los países se enfrentan a todo esto cómo se desarrollan esos CRTS es una forma que es el desarrollo de capacidades que les ayuda a hacer cosas como estrategias nacionales instituciones que requieren y las capacidades que requieren un comentario muy rápido mencionó algunas actividades de Botnet yo participé en una taller del mes pasado en DITEC que se habló de Botnet y había presentado en diferentes países que hablaron de las actividades que se están realizando para mitigar Botnet yo creo que fue un taller excelente un buen intercambio de información sobre cómo diferentes países están aplicando diferentes programas para lidiar con Botnet y creo que este tema ya ha adquirido ímpetus y ha habido intentos de copiar el modelo de notificar usuarios finales infectados posiblemente con Botnet para que la internet esté más limpia y más sana alguna pregunta pregunta si hay una pregunta adelante por favor Brian Tom de Singapur desearía un comentario de los panelistas y lo relaciono con la discusión anterior sobre spam y veo una correlación entre el spam protección de datos personales y cibercrimen el correo electrónico comercial no deseado dice no me envíes lo que no quiero recibir datos personales dicen proteger cierto contenido de mi información y el cibercrimen dice no cometer necesidades ilegales que me puedan afectar las tres van mano en mano se sobreponen pero no necesariamente se cubren totalmente importante mi comentario sería que cada una tiene su lugar la pregunta interesante desde la perspectiva de un país en desarrollo es como título de prioridad cuál debería tener la más alta prioridad si uno tiene recursos limitados empezamos con el spam y pasamos a la protección de datos y después a cibercrimen o por lo contrario el que tiene mayor impacto cibercrimen y bajando la protección de datos y después al spam gracias Joe Anthony tiene algún comentario una pregunta muy interesante pero muy difícil de contestar pues no hay un mecanismo hecho a medida para cada país o que un país tiene que seguir cada país puede optar por diferentes opciones diferentes caminos para asegurar la reforma legislativa junto con estrategias para combatir el cibercrimen la ciberestrategia en nuestra perspectiva yo veo que muchos países van a adoptar a aprobar con mayor frecuencia en la actualidad es dar preferencia o prioridad a esfuerzos legislativos o legislación que trate con el cibercrimen y después siguen con la privacidad protección de datos e incluso en este área utilizan diferentes modelos y opciones algunos países prefieren seguir la ruta legislativa sobre todo los países de la Unión Europea con respecto a transferencia de datos y después tenemos situaciones tales como nuestro país nosotros analizamos el modelo de seguridad de Estados Unidos Singapur con nuestro modelo de Singapur este código del sector privado sobre mejores prácticas muchos países como Sri Lanka prefieren optar por mecanismos para la autoreglamentación autogestión en el área de privacidad y protección de datos por lo tanto no hay un solo camino que debe seguir un país en concreto los países pueden seguir diferentes caminos desde mi perspectiva lo que yo he visto que ocurre es al revés es decir dar preferencia a legislación sobre el cibercrimen primero sobre todo debido a la razón en fin a que los países sienten el deseo de tratar con el problema como un paso concreto inmediato y dar un mecanismo para medidas preventivas y así poder dar el sistema judicial el sistema policial para que traten con temas que ellos piensan que se deben priorizar más que otros si pienso que tiene un comentario adelante creo que yo tengo que decir lo que un país debe robar o no pero por la sociedad de internet me han preguntado ya me pueden explicar a los países aquí presentes como trataron con el problema de spam el correo electrónico comercial no deseado o no solicitado en los países bajos si por supuesto pues es un artículo simplemente si me permite decirlo el artículo es no spamareas o no enviarás spam es una manera muy fácil uno de los mandamientos y esta es la manera muy fácil de combatir spam y después tenemos a personas dedicadas a asegurar el cumplimiento de este mandamiento pero si esta gente tiene la experiencia de trabajar dentro de la ley y encontrar su camino investigar la internet hacer algo con las herramientas apropiadas herramientas forénsicas etc tiene la experiencia de seguir adelante y hacer tareas incluso más difíciles entonces también miran lo que ocurrió en los Países Bajos es que desde el primer día nos encontramos con todos estos casos de fraude etc pretendíamos que simplemente era vivir ciertos botones y quizás perdimos estos casos 7 o 8 años después pero en el 2004 2005 2006 ya no se dio más cibercrimen por lo tanto fue muy eficaz con respecto a todo tipo de fraude en los Países Bajos que se cometía incluso del extranjero pues ya paramos a todo el spam cuando decía enhorabuena ha ganado 5.000 euros simplemente llamábamos al operador le decíamos quiere estar relacionado con fraude no contestaban y al día siguiente cerraban un número por lo tanto no se obligaba a nadie nada simplemente les preguntábamos si querían estar asociados con este crimen y por supuesto que no querían por lo tanto el Países Bajos no se convirtió en un país atractivo ya para este tipo de personas y los spam SMS de fraude lo eliminamos durante años hasta que surgió uno nuevo y también le paramos es decir en otras palabras uno puede ser mucho más eficaz que simplemente mensajes de spam pero hace falta el tener los dispositivos en la ley para poder hacerlo el compromiso de una organización y solo éramos cuatro personas que iniciamos esto y hubo una reducción del 85% de spam es decir puede ser muy eficaz si tenemos esta dedicación del gobierno es decir tengo pocas personas que están haciendo esto poder hacer cursos de capacitación para entenderse cómo hacerlo y así es como empezamos a cambiar todo esa es una opción la siguiente opción es empezar desde arriba pero esto es cada país que tiene que decidirlo Chris ¿Todo que añadir? Sí, un comentario rápido sé que es difícil es difícil cuando tienes recursos limitados pero pienso que este es un área donde uno necesariamente puede seguir un camino lineal es decir hacemos esto primero segundo paso tercer paso hace falta caminos paralelos tenemos que tener buenas leyes sobre el cibercrimen podemos tener personal muy capacitado para luchar contra estas amenazas pero si no tienen la estructura jurídica no importa que estén bien capacitados y lo mismo si tenemos muy buenas leyes y no tenemos personal para asegurar la aplicación de estas leyes tampoco va a ser eficaz hace falta analizar todo esto de forma conjunta cómo combatir las amenazas y fortalecer la protección de las redes estas son estas son las estrategias nacionales y el crear las search hay mucho material hay mucho material pues muchos países lo han utilizado mejores prácticas de aprender desarrollo de capacidades oportunidades de construcción de capacidades sobre todo las áreas de sus áreas jurídicas y instituciones como search incluso para la capacitación de aplicación de la ley pero hace falta luchar en múltiples frentes a la vez no vamos a hacer esto primero y después seguimos con el segundo paso no te debes hacer de forma paralela muchas gracias sería preguntar si hay alguna participación remota si el señor Gideon de Kenia quiere hacer una llamada por video con un comentario muy bien adelante tenemos los expertos en tecnología un segundo por favor algunas preguntas más mientras lo está preparando si pueden seguir con las demás preguntas le pido disculpas por el inconveniente no hay ningún problema mientras lo estableces voy a preguntar si tiene alguna otra pregunta o otro comentario si adelante por favor al fondo muchas gracias Patrick cuidado Patrick soy el gerente general pacific set basado en fiji primero una observación o algo que el panel quizás lo ha dado por sentado pero no falta mencionarlo es que todos tomamos por sentado esos tres temas spam hacking y cibercrimen son temas importantes pero yo pienso que deberíamos preguntarnos qué magnitud tienen estos problemas lo que quiero decir es la importancia de estadísticas hace falta poder medir estos problemas y no simplemente medirlos en las jurisdicciones donde se están dando ahora hace falta concentrarlos en las jurisdicciones donde no tenemos datos ahora como los países de las islas del pacífico no existen estadísticas ni para spam ni para cibercrimen ni el acceso ilegal ante el hacking no sabemos qué magnitud tiene el problema y es algo sobre lo cual nos falta concentrarnos primero y con esto llevo a mi segunda pregunta cuando hablamos de estos temas hablamos de seguridad hablamos de el eslabón más débil la seguridad solo es tan buena como el eslabón más débil de la cadena y las economías emergentes como las economías del pacífico economías en desarrollo estamos conectándonos a la internet con mejores conexiones y hay un gran potencial para que nuestras economías se conviertan en centros de cibercrimen centros de spam debido a la falta de conocimientos en nuestra región y esto es algo que hace falta no olvidar cuando estamos tratando con estos diferentes temas hace falta tratar con ellos a nivel mundial hace falta analizar lo que sucede en las pequeñas economías y ayudarles con las economías más grandes si no estos factores criminales van a operar en nuestros países van a empezar a operar en nuestros países y lo último que quería preguntar al grupo es que me complace que tú mencionó las asociaciones con CERT tenemos la CRT de Sri Lanka como dijo de Estados Unidos y NISA representados en el panel lo que pregunto es que si el panel ha tratado con CERT con relación a estos temas y cuáles son sus impresiones de CERT con respecto a estos temas que piensan que debería ser el papel de CERT tratando con estos temas con esta perspectiva de gobernanza gracias sí ya está aquí la respuesta adelante gracias tenemos la llamada por remoto ¿está lista la llamada o el video remoto? no pareciera que no muy bien adelante muchas gracias muchas gracias por la pregunta del señor de CIGI pues bien esto es totalmente de acuerdo todos los temas que mencionó son pertinentes y es importante que los diferentes países y las diferentes organizaciones de estos países trabajen mano en mano para establecer coordinación técnica apropiada para apoyar al sistema policial y a los legisladores de política pregunto acerca de CERTS de RTS creo que cada uno de los panelistas aquí presentes está muy apasionado con respecto a esto y hablan con una sola voz que el papel del CERTS dentro de una perspectiva nacional regional y mundial es sumamente importante de tratar o bien con spam y temas de malware relacionados con el spam temas de el cibercrimen o cualquier otro tema relacionado con la ciberseguridad en términos más amplios y otras áreas que con las que trataron a muchos panelistas por mi propia experiencia veo que CERTS de por sí en un país no puede funcionar de forma eficaz a menos de que sean parte de una comunidad regional en la región de Asia Pacífico tenemos la suerte de con mucha ayuda de JP CERTS y OS CERTS el Asia Pacific CERTS ha tomado una iniciativa ha dado un paso enorme en apoyo para la coordinación en la región de Asia Pacífico y Sri Lanka CERTS se convirtió en miembro del pleno derecho de AP CERTS hace unos cuatro años y se grafica en el año pasado para celebrar el ensayo de ciberseguridad para la región de AP y esto de por sí no es suficiente hace falta una coordinación mundial y aquí es donde muy a menudo no se habla mucho en estos foros pero el foro para los equipos de respuesta inmediata es una organización muy importante con respecto a la perspectiva mundial y incitamos cada vez más a los países que tienen sus diferentes equipos de respuesta a urgencias de los ordenadores CERTS en otras palabras de cooperar bajo una perspectiva mundial es decir eso es todo lo que tengo que añadir por ahora muchas gracias ¿hay algún comentario sobre la medición y la concientización? bueno Karen se podría escuchar una pregunta y luego volver a ese tema el señor Gideon dice que con respecto a la identificación internacional transfronteriza y a las convenciones transfronterizas debería haber una mayor armonización de las de la ciberlegislación existente con esto todos los países tendrían una comprensión clara de las legislaciones propuestas para prevenir situaciones en las cuales las legislaciones que se oponen a nivel internacional otro comentario del señor Faso Hassan que pregunta si hay alguna iniciativa para forjar puentes entre las iniciativas de ciberseguridad en Estados Unidos y Europa y la y los países en desarrollo muy bien Chris comienzo con la segunda pregunta Karen iba a responder a esto no 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 bueno Karen con respecto a las mediciones va a hablar primero entonces si voy a responder a la primerísima pregunta como parte del programa hace un cierto tiempo he preparado un en fin tengo una compañía que ofrece servicios de análisis gratuitos para los países en desarrollo así que si quieren realmente controlar lo que está sucediendo en su red y ver cuál es el tráfico y cuáles son los problemas de su red y del tráfico vengan a verme con respecto a las estadísticas este es un reto para todos nosotros es muy difícil medir el costo del cibercrimen obtenemos resultados muy diferentes los unos de los otros es importante por supuesto tener las estadísticas básicas pero todos sabemos que es un problema muy amplio y que el vínculo el eslabón más débil en este tema es la falta de conectividad entre los países al ir aumentando la conectividad eso bueno nos da una oportunidad y esa es la oportunidad que tienen los países de contar con la tecnología por ejemplo en Estados Unidos tenemos y muchos otros países tenemos las políticas y tenemos la tecnología pero primero teníamos la tecnología ahora contamos con las políticas contamos con la legislación tenemos las instituciones las estrategias y la legislación anti cibercrimen y es ahora que podemos enfrentarnos realmente a este problema y con respecto a los CERT sí es cierto es un elemento fundamental estoy totalmente de acuerdo que las organizaciones regionales tienen una función importantísima en esto y yo diría que una de las cosas fundamentales en la estrategia nacional es contar con un CERT de nivel nacional y cooperar con otros CERT alrededor del mundo y esto es no sé bueno con qué frecuencia tratamos con los CERT aún yo que estoy en el departamento de estado y tengo una función de formulación de política etcétera estoy trato con el CERT de Estados Unidos con el departamento de seguridad nacional etcétera realmente es importante tener que las distintas partes del gobierno vayan funcionando juntas que haya una colaboración y evidentemente que tenemos que recordar que la convención de Budapest como mencioné la legislación ante cibercrimen nos da un modelo importante realmente es el único modelo que tenemos y que los países pueden utilizar y de los cuales pueden beneficiarse pienso que la idea esto es algo que se ha mencionado es de formular una nueva convención mundial francamente pienso que tenemos que nos va a llevar casi 10 años alcanzar este tipo de meta así que debemos aprovechar al máximo la convención de Budapest y aprovecharla a fondo en base a ella podemos modelar nuestras leyes eso es importante con respecto a Estados Unidos y a Europa las estrategias de ciberseguridad y como podemos compartirlas con el resto del mundo bueno eso vuelve a esa idea de la formación de capacidades y para una última cosita hicimos bueno lanzamos un seminario de formación de capacidades en Kenia con el gobierno de Kenia copatrocinado por bueno para los países de de Asia perdón de África Oriental y conversamos acerca de las estructuras jurídicas jurídicas y cómo establecerlas hablamos acerca de ciberseguridad acerca de cómo podíamos colaborar con el sector privado y con otros interesados y lo que realmente fue sorprendente era que Kenia tenía bueno tenía mucha conectividad por medio de de los cables ahora bien en Estados Unidos tenemos muchísima innovación por supuesto estamos tratando de llevar esa innovación y buenas políticas a los otros países bueno desde el punto de vista de la industria habla Chris Boyer los CERT son muy importantes en particular en Estados Unidos el CERT de Estados Unidos forma parte de una entidad denominada el Centro Nacional de Ciberseguridad Tienen gente que está ahí 24 horas todos los días del año tratando de hacer frente a estas emergencias de ciberataques a medida que van ocurriendo cuando hablamos de ciberseguridad una de las cuestiones que queremos mencionar es la de las alianzas público-privadas pienso que estas alianzas entre parte de los CERT de la industria y el CERT de Estados Unidos y el funcionamiento y la operación con el NCIC de Estados Unidos es algo muy positivo bueno muy bien Wood pienso que uno de los buenos ejemplos que podemos presentar como miembro del plan de acción y cuando nos invitaron a presentar presentamos esto la forma de luchar contra SPAM etcétera y francamente la respuesta fue muy positiva la respuesta a nuestra presentación pienso que otro buen ejemplo es el Centro Nacional de Ciberseguridad y cuando hay una crisis el CERT holandés reúne equipos de distintos tipos de las entidades policiales legislativas técnicas etcétera las de la industria de los gobiernos para hacer frente a la crisis todos juntos me parece también por ende que el modelo posible para el futuro sería reunir todos los expertos en una situación de crisis en un país cuando por ejemplo las empresas telefónicas o de telecomunicaciones son víctimas de hacking o algo así uno de los buenos ejemplos en Europa en este momento es una iniciativa denominada el Centro Ciber Event es un proyecto financiado al 50% por la Unión Europea y al 50% por la industria hay un consorcio que se ha establecido que tiene socios muy muy diferentes y que permite que incluye los search nacionales una de las ideas más revolucionarias es que las bases de datos todo el mundo quiere intercambiar y compartir datos constantemente y cualquiera que desea hacerlo puede incluir datos en la base de datos enriquecer la base de datos con los datos conocidos y los patrones detrás de los botnets como se llaman se pueden ir dilucidando poco a poco la gente que está utilizando o organizando los botnets posiblemente se puedan ir identificando para reducir las proporciones que hasta ahora son realmente muy importantes es decir que estamos pensando que en el futuro poco a poco vamos a conseguir hacer esto así que si les interesa este proyecto por favor vengan a hablarme después de esta sesión en muchos países como mencionas se han hecho esfuerzos para hacer frente a los botnets notificando a los usuarios finales que pueden haberse visto afectados y dándoles información de cómo pueden limpiar su máquina su computadora e ir yo sé que hay un código australiano que está tenemos también en Alemania Estados Unidos Japón etcétera ahí también ha sucedido y estos son los este es el ABC para los ISPs como dije están informando a sus clientes para que puedan limpiar sus computadoras con respecto a esta cuestión de los botnets francamente como respuesta a los botnets y a los ataques que le niegan el servicio a nuestras instituciones financieras en el año pasado en particular la solución es una mayor cooperación internacional para combatir esta amenaza no se trata solamente de una petición técnica que ustedes reciben por medio de las autoridades técnicas realmente es importante para nosotros esto es algo que en lo cual realmente necesitamos ayuda para combatir esta amenaza y lo que queremos es tener un equipo de respuesta fuerte que pueda no solamente establecer las normas sino también llevar a una cooperación internacional mayor estoy plenamente de acuerdo me parece que es una cuestión sumamente importante pienso que podemos establecer estas relaciones mutuas a nivel internacional con algunos de los ISPs principales un comentario adicional con respecto al comentario de Fiji de cómo se podría realmente ayudar a los países en desarrollo las compañías del mundo occidental están utilizando muchos conocimientos y herramientas y me pregunto si esto puede ir filtrándose y llegando a estos países o tal vez las buenas prácticas que les puedan ayudar a esas compañías de los países en desarrollo a obtener acceso a estos tipos de herramientas para que puedan realmente utilizarlas antes de que se produzcan los problemas probablemente esa sea una de las mejores maneras de defenderse con por qué de todos estos daños que causan estos problemas yo no sé si se trata de un problema técnico o financiero realmente no sé si Karen deseas hacer un comentario sobre esto bueno gracias si esto es parte justamente de lo que de lo que es nuestro proyecto reunir a las distintas partes que tienen conocimientos en análisis y muchos distintos campos pueden ser redes proveedores de servicios gobiernos y tienen también la comprensión de todos los elementos cuentan con las herramientas y como mencioné yo tengo una compañía que hace el análisis para el operador de la red que le da una buena idea de cuál es su tráfico y francamente de dónde pueden estar llegando esos emails maliciosos en qué idioma están llegando para darles un panorama más claro de lo que podrían hacer para enfocar este problema para gestionar el enfoque de gestión de su red ¿alguna otra pregunta? nos quedan 45 minutos un comentario rápido quisiera referirme al cibercrimen los interesados habían preparado unas 8 preguntas así que escuchemos un poco las preguntas de la sala y bueno luego examinaremos el cibercrimen y a las 5 iremos ya cerrando y clausurando nuestra sesión gracias soy Tiarma de Indonesia soy estudiante de gestión de defensa todos nos beneficiamos promovemos la democracia la igualdad los derechos humanos etcétera en gracias a internet pero yo estoy estudiando el terrorismo y ellos también se están beneficiando con su propaganda su formación y también las operaciones militares en Indonesia hemos establecido iniciativas para luchar contra para combatir el terrorismo y tengo entendido que hay un análisis en internet e integrado en este contraterrorismo pero mi pregunta es en realidad cuál es su perspectiva qué es lo que piensan ustedes de cómo se puede integrar este instrumento de internet en la lucha contra el terrorismo en la experiencia de sus distintos países quién quiere responder no parece ser quizás tengamos que hablar offline porque no parece para expertos bueno tenemos dos aspectos aquí tenemos los terroristas que utilizan internet para reclutar planear etcétera y luego tenemos los terroristas que atacan la infraestructura nacional de importancia crítica en internet y son dos temas y dos problemas diferentes este último es el que más nos preocupa verdad pero en realidad no tenemos que estar preparados para esto pero no lo hemos visto mucho con respecto al uso de los terroristas del internet por los terroristas igual que los otros criminales bueno tenemos que tomar medidas apropiadas para luchar contra esto por ejemplo tenemos leyes en Estados Unidos acerca de la promoción material o el apoyo material al terrorismo y hay una diversidad de maneras en que internet se puede utilizar para responder a esta amenaza una pregunta remota y luego el presidente quiere hablar una pregunta del señor Roberto Banga de Uganda lo que nos tenemos que preguntar es si las estrategias que hemos estado utilizando en los países en desarrollo con respecto a la ciberseguridad para mejorar la ciberseguridad acaso pensamos que los países en desarrollo pueden copiarlas gracias gracias por su comentario señor presidente si voy a hablar en indonesio en bahasa la palabra principal para el terrorismo tenemos dos cosas la creencia en algo que crea otra cosa para este tipo de distribución si hay contenido ilegal en el cibercrimen entonces podemos acusar esta gente en los tribunales con respecto al cibercrimen tenemos un protocolo adicional pero en el segundo criterio todavía no hemos podido proteger todas las infraestructuras de la amenaza del terrorismo así que volvemos al tema del cibercrimen y si en las leyes de un cierto país se interfiere con los con el sistema mismo y si se llega a un contenido ilegal gracias muchas gracias vamos a pasar a cibercrimen ahora y quisiera preguntarles a los oradores cual piensan es el tema principal aquí que es cuáles son las formas de fortalecer la cooperación para la aplicación de la ley especialmente a nivel internacional tenemos una pregunta específica habla Jayanta bueno en realidad que es lo que deberíamos hacer para mejorar nuestros esfuerzos para afrontar esta amenaza bueno cuando tratamos con el cibercrimen necesitamos los mecanismos para hacer frente al cibercrimen mediante la legislación y la aplicación de la ley eso es lo primero pero el contar con un marco jurídico estatutario en un país no basta a menos que sea compatible con las prácticas y normas mundiales que garantizan una mayor colaboración y cooperación entre las distintas agencias de aplicación de la ley los países pueden adoptar medidas legislativas pueden examinar las distintas opciones los modelos disponibles pero cuando tienen que establecer las características estatutarias tienen que asegurarse de que cuenten con las mejores herramientas y las buenas prácticas y prácticas que estén en armonía a nivel mundial en la experiencia de Sri Lanka lo que puedo decir es que con la estrategia de desarrollo de las TIC adoptadas hace 10 años en mi país y con todas las innovaciones tecnológicas que están llegando al mercado hubo una especie de explosión de las actividades criminales utilizando internet como la herramienta para atacar nuestros sistemas y detectar las vulnerabilidades ¿Cómo hacer frente a este fenómeno? Examinamos las opciones disponibles y naturalmente Sri Lanka que forma parte de la mancomunidad británica examinamos el derecho común del Commonwealth como herramienta o como plantilla que pudiéramos utilizar examinamos la ley de uso inapropiado de las computadoras y adoptamos las características de ambos en nuestra legislación nacional que incluía disposiciones conocidas como la convención de Harare para asistencia mutua y cooperación jurídica que se aplica en la mancomunidad británica no obstante descubrimos que no era suficiente porque teníamos que colaborar con Estados Unidos Japón y países europeos que no forman parte de la mancomunidad británica así que cuando examinamos las opciones legislativas vimos que la convención de Butapest era la mejor plantilla disponible o la mejor herramienta disponible desde el punto de vista de normas legislativas y también porque contaba con los elementos sustanciales que podíamos utilizar los controles etcétera y por lo tanto esta era la convención ideal para seguir avanzando lo que hicimos entonces fue utilizar la convención de Budapest como modelo para formular nuestra legislación que se denomina la ley de crímenes informáticos y esta fue promulgada en el parlamento en 2007 y a la vez permite todo tipo de herramientas forenses digitales etcétera etcétera desde el punto de vista mundial es importante que los países comprendan que el cibercrimen no se puede abordar y combatir de manera aislada tiene que hacerse en colaboración con una multiplicidad de países y a veces con países que tienen la tradición de la mancomunidad británica o sino otras tradiciones legislativas la convención de Budapest es por lo tanto el tratado único que permite la cooperación a nivel de las agencias de aplicación de la ley para tratar con el cibercrimen y con respecto a la formación de capacidades vimos que no era suficiente con establecer un marco estatutario teníamos que instruir y formar a los jueces a los magistrados a las fuerzas policiales y justamente en este sentido no teníamos los recursos necesarios para hacerlo así que nos dirigimos al Consejo de Europa y justamente hace dos semanas fuimos anfitriones de un programa de formación judicial mancomunado con el Consejo de Europa en Sri Lanka donde unos 100 participantes en las fuerzas policiales judiciales y el sector privado participaron fue un esfuerzo de colaboración muy bueno en este sentido y finalmente quisiera destacar que el Consejo de Europa ha establecido una herramienta muy útil denominada guía de pruebas electrónicas que proporciona un sistema que se puede adaptar a cualquier país para compilar pruebas forenses y presentarlas según los distintos tribunales así que esto lo hicimos en colaboración con el Consejo de Europa por supuesto que estoy muy dispuesto a responder a las preguntas conectadas con la necesidad de armonizar para lograr una buena cooperación muchas gracias muchas gracias ¿algún otro comentario Wood? como ya he dicho represento al plan de acción de Londres pero me dejo a ustedes a título privado el año pasado realicé un estudio comparativo en Europa patrocinado por una de las compañías más importantes del mundo lo que hicimos fue ir a organizaciones en Europa que sabíamos que estaban trabajando sobre la ciberseguridad o bien de la perspectiva de la seguridad o bien de la perspectiva de la legislativa y formulamos ciertas preguntas la conclusión principal fue que hace falta el asegurarnos que estas barreras se puedan superar pues nos dijeron que es muy difícil cooperar a nivel financiero o a nivel técnico es muy difícil compartir datos y compartir datos muy a menudo sensibles de gran sensibilidad entonces cómo podemos resolver problemas de la ciberseguridad si no sabemos qué está pasando con quién y dónde esto es a nivel nacional las organizaciones no sabes quiénes son y a nivel internacional incluso es peor pues no sabemos nada en absoluto a menos de que estemos en una comunidad por lo tanto lo que ocurre es que estas organizaciones no ocurrió que ese era el problema pero no podíamos cambiarlo y por eso en el plan de acción lo discutimos muy a menudo y todo el mundo dijo yo como regulador independiente no puedo discutir esto con mi gobierno pues me han dado una tarea específica y no es el criticar a mi gobierno hacer mi trabajo de manera apropiada es decir que estas organizaciones cumplen con hacen su trabajo no es su trabajo el eliminar barreras entrar nuevos caminos o el realizar el trabajo de coordinación masivo internacional si esto no es parte de su mandato es decir al menos de que se analice todo esto las cosas no van a cambiar y después pasamos al papel del gobierno que puede que sea el momento de reevaluar el nuevo mundo que nos encontramos el nuevo mundo sin barreras los criminales no tienen fronteras simplemente van por fibra óptica donde quieran ir y al final el crimen siempre se realiza en la puerta de alguien el problema es la puerta de quien hay que saber averiguarlo y como te comentario último comentario un juicio en el tribunal que mi ex empleador perdió en el tribunal más alto posible esta primavera un caso de Malwe una compañía holandesa donde vendía anuncios en línea infectó muchos ordenadores en todo el mundo eran números siete del mundo de esta compañía eran muy eficaces unos 23 millones de ordenadores en todo el mundo no tenían en su disposición lo que hice es cerrar la asociación empezamos a investigar y tenían a mil 700 y algo de lo que llamaban afiliadas personas que infectan a ordenadores algunos eficaces otros no pero de los 1770 y algo solo tres en los Países Bajos con dos tuvimos un éxito más o menos con los otros no fuimos eficaces en absoluto los otros 1700 y algo estaban en el extranjero es decir no podía hacer nada los agiladores holandeses como digamos la gente en Colombia en Venezuela en Rusia que estaban haciendo realizando las infecciones a los demás ordenadores y después los que habían solicitado estas infecciones este malware la regla de atribución no se interpretaba de la manera apropiada es decir no eran responsables de lo que habían hecho de conformidad con la ley holandesa el segundo dijo el juez si los ordenadores se cerraron etc pero fueron enviados al extranjero por lo tanto la violación había sido en el extranjero no había nada que usted el reglamentador de Holanda puede hacer pues esto se cometió en otro lugar y ahora lo extraño es que ya sabíamos que alguien si envía spam a nosotros en Países Bajos nunca vamos a tener jurisdicción pues se ha iniciado en otro país ahora tenemos la contradicción enorme que cuando se aprime el botón en otro país que no sea Países Bajos el reglamentador no puede hacer nada pero al revés cuando infecta a mi ordenador y se muestra como spam tampoco podemos hacer nada pues el botón lo empuja en otro país es decir si los gobiernos no empiezan a tratar con este tipo de ángulos a los problemas de versión de los problemas nosotros estamos perdidos pues si alguien oprime un botón infecta a un usuario final holandés en su ordenador en tanto este es el verdadero desafío como eliminamos fronteras y ayudamos a estas organizaciones a que puedan cumplir con su trabajo y encontrar las leyes apropiadas muy bien yo no dije nada de esto muchísimas gracias un comentario un par de puntos esto es el otro lado de la moneda uno es el asegurar que tomemos todas las precauciones y se construyen todas las barreras posibles para defenderse pero también las consecuencias de los que lo utilizan para objetivos ilegales por lo tanto si tenemos la mejor seguridad del mundo algunos van a poder hacer un hacking un acceso ilegal a la red y van a tener y no hay sino ninguna consecuencia van a seguir con esos accesos ilegales y las cosas se van a empeorar y si tampoco tenemos un cumplimiento apropiado con la ciberseguridad no hay solución tampoco yo he hecho esto los últimos 20 años en los últimos 5 años también hay tres elementos sobre todo esto uno es tener unas leyes apropiadas el virus te quiero I love you donde la persona fue encontraron a la persona en un país donde no había ninguna ley para castigar ese tipo de conducta y otro ejemplo es que uno se metió en el sistema de tribunales en un país y dijeron tampoco es un crimen pues no es propiedad es simplemente información varios países ya han modernizado sus leyes es decir una gran preferencia de muchos países es el aprobar o el ratificar y ser miembros de la convención de Budapest pero si no el copiar sus disposiciones pues es un buen marco el tener esa estructura jurídica es un pilar el segundo pilar es el tener autoridades de cumplimiento debidamente capacitadas entrenadas y esto requiere esfuerzos en los países para asegurar que tengan la capacidad técnica la capacidad de trabajar con el sector privado en sus respectivos países y el tercero es como tratamos con la cooperación internacional y aquí mencioné esta red 24-7 Interpol está haciendo mucho trabajo está estableciendo un centro de Interpol en Singapur el año próximo como ejemplo por lo tanto se ha trabajado mucho sobre esto y ha habido mucha más cooperación internacional y cooperación sobre estas amenazas pues estas son amenazas de transporte la mayoría del cibercrimen no está localizado en un país específico hace falta de forma continua fomentar todo esto los países tienen que unirse a estos tratados y los países en desarrollo también pues es vital que tengan estas estructuras jurídicas estos funcionarios capacitados y que trabajen con el resto de la comunidad internacional cooperando en contra de estas amenazas son elementos vitales muchas gracias algún otro comentario presidente señor presidente tiene algún comentario muchas gracias me parece que en un entorno como la internet hablaríamos de las características de la formulación de la sentencia lo llamamos delict si este es un delito oficial significa que si las actividades hubiesen cumplido no importa si se ha dado el resultado o no sobre la víctima después de cumplir estas actividades criminales se aplica la ley penal en ese contexto desde un principio ya habíamos imaginado que todo el mundo que va a internet tiene una motivación de pasar a nivel mundial por lo tanto en múltiples jurisdicciones todo país va a tener el derecho de aplicar sus leyes en sus respectivas jurisdicciones si no tienen jurisdicción extraterritorial puede ser un problema pero si todos los países tienen su propio artículo que dice la jurisdicción extraterritorial si puede darse entonces podemos considerar hasta que punto la doble criminalidad en cada país se incorpora en los dictámenes jurídicos de cada país y yo pienso que esto es muy importante muchas gracias muy bien nos quedan más o menos 15 minutos lo que desearía 20 más o menos lo que desearía hacer ahora si tenemos una pregunta no tenemos tiempo en otras palabras lo que voy a hacer es un resumen rápido de lo que yo he sacado de la sesión de esta tarde y desearía preguntar a cada uno de los panelistas que haga algún comentario si es que tienen comentarios finales para dar por finalizado nuestras deliberaciones lo que yo he escuchado en el debate y antes de empezar una serie de preguntas que se presentan durante la sesión de las partes interesadas del IGF y pienso que hemos tratado casi todas las preguntas si no han visto las preguntas están disponibles en el sitio web pero si tienen preguntas adicionales o si piensan que no fueron tratadas debidamente por favor infórmenme la mayoría de las preguntas tratan con áreas sobre las que hemos tocado el convenio de Budapest el papel del IGF en ayudar a los países que no están bien equipados para tratar con ciertos aspectos del cibercrimen como luchar contra el spam cibercrimen badnet el cumplimiento de la ley leyes uniformes mecanismos políticos para apoyar la gobernanza de las estructuras apropiadas creo que la mayoría de esto hemos tratado esta tarde pero si tienen preguntas adicionales que quieren plantear por favor les pido que como parte final de esta sesión lo indiquen lo que yo he sacado de todo esto es que pareciera haber un tema coherente para tratar tanto con spam el hacking y el cibercrimen con respecto al desarrollo y de capacidad sobre todo en países en desarrollo que comparten algunas de las prácticas ya disponibles hoy en día y como que esto se puede hacer a diferentes escalas a nivel internacional los programas que SAC ha iniciado para ayudar a ISOC ha iniciado sobre ese tema pareciera haber un acuerdo general sobre desarrollo de capacidades otro tema que hace falta cooperación regional e internacional incluso a nivel operacional mediante el papel de algunos de los CERTS y otras capacidades y desde la perspectiva del cibercrimen la necesidad de marco jurídico y armonización de leyes general en las diferentes leyes sobre cibercrimen en discusión general del convenio de Budapest esto es lo que yo saque de la discusión del panel pero desearía preguntarles a cada integrante del panel si tiene algún comentario final adelante Chris si pienso que ha sido una discusión muy útil y estos tres temas estaban interrelacionados están interrelacionados yo pienso que es importante que pensemos acerca de cómo podemos asegurar que se está cumpliendo todo esto en el mundo y que temas como el convenio de Budapest mejores prácticas todo esto se conozca a nivel internacional yo creo que el IJF puede ser importantísimo en resaltar algunos de estos esfuerzos hay un par de preguntas estas preguntas pienso que son interesantes y quizás no las tratamos totalmente el primero cómo podemos lograr tanto seguridad y aperturismo esto es algo importante lo que yo diría es que la ciberseguridad es de importancia vital pero hay que hacer falta hacerlo a la misma vez de asegurar el aperturismo de esta plataforma es lo que promueve el crecimiento social etc en Estados Unidos cuando se elaboró una estrategia para el ciberespacio indicamos que creíamos un medio infraestructura fiable disponible etc no hace falta tener todo esto no hace falta que una sea superior a la otra hace falta la seguridad que puede afectar el aperturismo pero no hace falta a los dos pues la seguridad facilita el aperturismo lo que otra persona dijo si no ven a tantas personas de la comunidad de cumplimiento de la ley yo creo que esto es un punto interesante yo creo que es valioso en foros como este el próximo IGF de tener cuantas partes interesadas posibles no solo partes interesadas con respecto a las tres comunidades en gobiernos industrias de la civil pero dentro de estas diferentes comunidades tener una buena variedad incluso para los gobiernos las personas de cumplimiento de la ley etc creo que es una importancia vital y les quiero alentar con esto muchas gracias por este debate muchas gracias por sus preguntas muchas gracias Chris una vez más esto ha sido una discusión larga y interesante sin pausa y quiero agradecerles a todos ustedes pues ha sido verdaderamente interesante yo tengo un par de puntos que quería mencionar para concluir estoy de acuerdo con Chris que todos esos tres temas están interrelacionados y que los gobiernos tienen un papel que desempeñar el sector privado también la sociedad civil y toda la comunidad a la que pertenecemos en todos los elementos que discutimos esta tarde todos tienen un papel que desempeñar esto es un papel que quería transmitir en segundo lugar cuando los países aprueban la ciberseguridad la estrategia para cibercrimen la ciberseguridad tienen que recordar que no pueden tratarlo de forma aislada tienen que hacerlo de una manera de cooperación de colaboración y al participar en la cooperación y colaboración hace falta ver opciones analizar opciones que son las mejores con respecto a la coordinación mundial a la organización mundial y la aplicación de la ley y cooperación para la aplicación de la ley eficaz y efectiva en tercer lugar los países que tratan con temas relacionados con el cibercrimen deberían trabajar con grupos regionales grupos subregionales etcétera por lo tanto yo pienso el señor Maccabert del Reino Unido está sentado al lado mío él encabeta un debate de IGF el 3 viernes de la mancomunidad británica que podrá realizar algunos de estos temas que son parte de la mancomunidad británica Sri Lanka es parte de estos países bajo el dominio del imperio británico ex imperio británico y este grupo regional ha hecho enorme trabajo en la ciberseguridad incluso los países en desarrollo para formular la legislación de cibercrimen mediante la iniciativa del cibercrimen por lo tanto hay una necesidad para los países que trabajen en una conjunta en cooperación con grupos regionales grupos subregionales y cualquier grupo con el que puedan trabajar para armonizar y asegurar de esta manera la cooperación mundial en la lucha eficaz en contra del cibercrimen y uno de mis mensajes finales sería que al colocar estructuras para apoyar el cumplimiento de la ley para tratar con todos estos temas en un país el sistema policial no puede hacerlo de por sí tiene que depender de muchas otras redes y tienen que ser autorizados sobre nuevas tecnologías y nuevos métodos de tratar con el cibercrimen etcétera etcétera y para hacer todo esto hace falta necesidad para la colaboración con el sector privado y hace falta trabajar conjuntamente con organizaciones internacionales tales como el Consejo de Europa o el CERT de Asia-Pacífico o cualesquiera que sean las organizaciones europeas el país debería acordarse que no debería estar trabajando aisladamente con un pequeño grupo de personas para buscar mejores prácticas elaborar prácticas en situ pero Sri Lanka y hablando por mi propia experiencia después de analizar todas estas opciones nos hemos beneficiado muchísimo Chris Payne mencionó hace cierto tiempo que Kenya aprobó un sistema de pago móvil y aunque hizo lo mismo en agosto del año pasado nos convertimos el primero en Asia de emitir una licencia el primer actor internacional que inició operaciones en el país y una de las razones que ocurrió es que se cumplían las leyes de mejores prácticas con respecto a la gestión eficaz de las respuestas al cibercrimen y también para enjuiciar delitos de cibercrimen y si se adoptan las mejores prácticas el país podría beneficiarse mucho esto es lo que quería mencionar para concluir muchas gracias muchas gracias algún otro comentario de los paralistas Karen sí muchas gracias Karen Mulvry de la Secretaría de Internet quería agradecerles a todos por permitirme la oportunidad de explicarles a ustedes acerca de las iniciativas spam y espero poder trabajar con todo el mundo que ha participado en esta discusión y espero que se pueda continuar para rentar mucha cooperación internacional como también el reunir a toda la comunidad de partes interesadas para trabajar sobre esta iniciativa muchas gracias gracias Karen y propongo que como parte del informe final ese incluya algunos de los ejemplos que usted mencionó hoy incluso las mejores prácticas etcétera del plan de acción se pueden incluir en el informe de esta sesión a menos que haya alguien objete quizás una idea un poco loca pero en el IGF estamos en una región específica hacia Pacífico hay excelentes personas con excelentes conocimientos existe la posibilidad del domingo el iniciar el IGF con capacitación específica hay mucha gente que quiere enterarse de cosas sin un grupo de hora y media hay muchos conocimientos pero no es algo de una capacitación directa es una posible opción o quizás para el futuro de lo contrario pues así podemos volver a nuestros países con algo más que simplemente palabras quizás esto pueda ser una recomendación que comparamos en el informe para las partes interesadas del IGF como una de las recomendaciones de esta sesión pues uno de los temas centrales era desarrollo de capacidad esto ha sido el tema central de todas las conversaciones eso y el añadir algunos de los ejemplos que discutió Karen serán dos de los resultados de esta sesión muy bien muchas gracias y con esto estamos para finalizar esta sesión muchas gracias por su participación les agradecemos a todos el presidente tiene algún comentario si el presidente tiene un comentario adelante por favor simplemente tengo un par para decir algo acerca de nuestras deliberaciones basado en la perspectiva cualitativa yo he encontrado que no hay duda alguna que hay una fuerte correlación entre el SPAN y el cibercrimen y depende de la motivación si solo es para aprobación de un producto quizás sea legal un interés comercial legítimo pero si la motivación no es simplemente que los consumidores o destruir digamos el sistema que no funciona de forma apropiada se puede clasificar como cibercrimen y para hacer frente a estos casos de cibercrimen quizás sería mejor si en el futuro hablamos acerca de la transferencia de estos juicios en diferentes territorios yo pienso que esa transferencia de casos jurídicos puede ser algo que resuelva el problema de muchos países que tienen problemas aplicando sus legislaciones de cibercrimen muchas gracias y ahora tiene la palabra el señor Koeman no últimos comentarios simplemente anuncios algunos de los temas que tratamos y sobre todo la última pregunta que recibimos de las partes interesadas que trataba de un equilibrio apropiado entre los países interesados en proteger la seguridad de sus ciudadanos y los derechos de los ciudadanos de la privacía libertad de expresión libertad de asociación estos se tratarán más a fondo el próximo viernes este próximo viernes bajo temas emergentes trataremos con la supervisión o control del gobierno no según está indicado el programa por escrito de una hora y media si no lo hemos extendido a las tres horas completas pues pensamos que es de gran interés para la mayoría de los participantes por lo tanto si quieren tener la última versión del programa por favor consulten el sitio web de la IGF esto es simplemente una notificación para la sesión sobre el control el viernes y con esto damos oficialmente por clasurada esta sesión señor presidente muchas gracias muchas gracias por a todos los oradores moderadores y a todos los participantes por su discusión tan fructífera yo personalmente he sacado un gran beneficio de esta discusión close and pass this microphone to the IGF secretariat se clausura la sesión muchas gracias 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 Gracias.